Renacimiento de Conan como detective capítulo 326. Esta mañana, Gao Chen condujo al hospital, pero le dijeron que Kaorina Kaara se había ido. Dijo ella a dónde ir. Debería volver al trabajo, no se ve bien económicamente, respondió la enfermera. Eso es todo, gracias. Gao Chen recordó que Kaorina Kaara estaba trabajando en un restaurante de comida rápida. Después de agradecer a la enfermera, se volvió y salió del hospital. La calle comercial Nionbasi sigue siendo bulliciosa y animada como siempre, pero el incidente de Nionbasi se ha discutido en las calles y callejones. Cuando Gao Chen vino aquí, claramente sintió los cambios en la televisión callejera, el director de la fábrica de metal Hinsi aceptó la entrevista con los medios y admitió que estaba siguiendo las instrucciones del ministro. ¿Es el ministro Aoyagi del departamento de fabricación? Preguntó el periodista en la pantalla de noticias. Sí, fue sincero el director de la fábrica. Dijo que si el negociado laboral interviene en la investigación, dañará la reputación de la empresa. Gao Chen se detuvo y miró. Ayer por la mañana, el director de la fábrica admiraba mucho a Aoyagi Wuming, la ceremonia fúnebre de la noche también fue presidida por el director de la fábrica, pero hoy cambió por completo su rostro y eludió la responsabilidad con confianza. Ahora que Takeaki Aoyagi falleció, nadie sabe la verdad. La opinión pública cree que Fuyuki Yashima mató a la víctima debido a una lesión relacionada con el trabajo. Después de que el problema se intensificara en la relación entre el empleador y el trabajador, la pregunta de si Yashima fue el asesino o no me temo que nadie prestará más atención. Kaga dijo que no hay mucho tiempo, se comunicó con Takeaki hace un momento, y parece que planea realizar una conferencia de prensa por la noche para anunciar la noticia de la inspección de Yashima. No sé qué piensa el gerente Matsumoto. La oficial Megure está a cargo del caso de Conan nuevamente. Solo el buen viejo Takagi lo conoció en el incidente de Nionbashi. La mejor manera ahora es encontrar nuevas pistas para persuadir a la alta gerencia. Al menos Matsumoto Manager no es como ese tipo de persona irresponsable. El restaurante de comida rápida donde trabaja Kaori Zongyuan no es grande, y los gabinetes transparentes están claramente marcados con comida dispersa, la mayoría de los cuales son platos fríos y carne, y por supuesto hay alimentos fritos procesados. También hay una máquina de jugos en la tienda para vender bebidas, y dentro está la cocina. Después de que Kaori Nakahara llegó del hospital, se puso una camisa blanca y se cuidó para estar menos demacrada. Entró a la cocina por la puerta trasera con una sonrisa como de costumbre y saludó al jefe que ya estaba ocupado. Buenos días, lamento tomarme unos días libres temporalmente. Eso, señorita Nakahara, el jefe titubeante llamó a Kaori Nakahara, quien se estaba preparando apresuradamente para ponerse el delantal, y le dijo a la mirada dudosa de la chica, ¿Está bien, puedes venir? Kaori Nakahara todavía sostenía el delantal en su mano, y siguió al jefe fuera de la puerta trasera con sospecha. Él ajustó el delantal de forma antinatural en su mano después de ver al jefe fumando silenciosamente de espaldas a ella. El gerente de la tienda tomó un cigarrillo, hizo una pausa y preguntó eufemísticamente. Señora Nakahara, ¿su novio es el sospechoso del incidente de Nionbasi? No es nada, porque los clientes habituales de la tienda vinieron a preguntar y dijeron que vieron su casa. La policía registró, sí, el negocio de nuestra tienda depende de los clientes habituales, si se difunden rumores extraños, ¿no será bueno? Nakahara Kaori estaba un poco rígida, su nariz estaba amarga y parpadeó sin hacerse llorar, miró la expresión de vergüenza del gerente de la tienda sin decir nada, frunció los labios y bajó la cabeza. Caminando por las concurridas calles con un bolso de lona al hombro, Nakahara Kaori ni siquiera sabía cómo salió de la tienda donde trabajaba, después de recuperarse lentamente, ya estaba caminando por el conocido camino a casa. No siento mucho en épocas normales, pero esta reunión no está en armonía con el bullicio de los alrededores, qué hacer con el trabajo, qué hacer con el alquiler, cómo vivir en el futuro, ella no tiene energía para pensar. Eso, señorita Zongyuan. Cerca del ruinoso apartamento del Bizuán, los callejones se llenaron de reporteros temprano. Al ver que apareció Zongyuan Kaori, el viento se apresuró y todos sudaban, y el ruido parecía estar luchando. ¿Es usted la señorita Nakahara Kaori? ¿Puedo preguntarle qué piensa sobre el asesinato de Niyombashi? ¿Vives con el sospechoso? Oye. Gao Chen salió de la esquina, lo suficiente. ¿No tienes conciencia? Haz cualquier pregunta en la conferencia de prensa. Detective Quito. Los reporteros entregaron a Kaori Nakahara y rodearon a Gao Chen. ¿Por qué la policía le permitió participar en este incidente? ¿Tiene la participación del famoso detective en el caso Otros Secretos? ¿Está aquí para investigar? Sin comentarios, hablaré sobre cualquier pregunta después de la conferencia de prensa. Gao Chen se mostró indiferente, con una expresión oficial. No se puede decir que el área del Buzuan sea mala, pero no se puede decir que sea tan buena. La mayoría de los asalariados comunes que vienen a Tokio a trabajar son básicamente casas viejas. Gao Chen siguió a Zongyuan Kaori a la casa y se quitó los zapatos en la sala de estar un poco abarrotada. Se dice que es la sala de estar, pero junto a ella hay armarios y camas, es bastante simple, pero está limpio y ordenado. Kaori Nakahara le sirvió un vaso de agua a Gao Chen, inclinó la cabeza y se sentó frente a la mesa de madera, su rostro de macrado no podía ocultar sus emociones, parecía llorar en cualquier momento, pero lo estaba presionando. Gao Chen abrió la boca, sintiéndose un poco rígido, tomó el vaso de agua de la mesa de madera para beber y sus ojos se posaron en la mesa de madera que parecía estar empalmada. No tenemos mucho dinero, así que él mismo hizo estas cosas, explicó Kaori Nakahara en voz baja y preguntó en silencio. ¿Qué pasará con Fuyuki con él? No es seguro que haya matado a alguien, pero, Gao Chen dejó su vaso de agua, hizo una pausa y miró a la chica. Señorita Zongyuan, el tiempo se acaba. Si no puede encontrar más pistas, incluso el señor Yashima aún inconsciente, la policía también puede enviar al señor Yashima para una inspección por adelantado. Kaori Nakahara apretó los dedos, miró la mesa de madera y se mordió el labio sin comprender, como si viese a Fuyuki Yashima haciendo carpintería de nuevo. De todos modos www.mlinovel.com Gao Chen suspiró levemente, se puso de pie y dijo, si puedes recordar algo, por favor contáctame. Llamó al lugar donde trabajaba Kaori Zongyuan, solo para recibir noticias de que Kaori Zongyuan había renunciado, así que fue directamente al apartamento a esperar a alguien. Parece un poco reacio. Por cierto, señorita Zongyuan, Gao Chen caminó hacia el pasillo y se detuvo. El propietario acaba de llegar. Ya pagué el alquiler adeudado. Déjeme descansar en casa por el momento. Hablaré con el reportero. Ayudaré a resolverlo. Después de escuchar esto, Kaori Nakahara miró a Gao Chen, luego miró hacia otro lado y dijo, gracias, te pagaré cuando encuentre un trabajo. Llámame si tienes algo. Gao Chen asintió y estaba a punto de irse después de ponerse los zapatos. De repente, el teléfono sonó y Kaori Nakahara respondió apresuradamente el teléfono. No sé qué dijo el otro lado, Kaori Nakahara estaba congelado. ¿Cuál es el problema? Gao Chen volvió la cabeza en duda. Renacimiento de Conan como detective capítulo 327. Distrito de Chuo, hospital central de Kyobashi. Cuando Gao Chen condujo con Nakahara Kaori, Yashima Fuyuki había terminado el tratamiento, y el médico que lo atendía negó con la cabeza y anunció la peor noticia. Yashima Fuyuki no solo no se despertó, sino que dejó de respirar para siempre, sin signos vitales. Cuando el médico se fue, Kaori Zongyuan se quedó en silencio junto a la cama del hospital, mirando el frío cuerpo de su novio. Gao Chen miró a Nakahara Kaori, evitando a las enfermeras, y encontró un rincón fuera de la sala para hablar. Entonces, no necesito tu ayuda en absoluto. Pero escuché del departamento de policía de Mumu, que será enviado para inspección esta noche, ¿verdad? El sospechoso ha fallecido, no hay forma. En la escuela primaria Didan, Conan evitó a los niños, sosteniendo el teléfono con forma de gota en la parte superior de las escaleras. Si es solo una investigación, ¿no sería mejor para mí ayudar? ¿Idiota, si vienes, esos tipos definitivamente no estarán en paz, si dejo que un grupo de niños ayude, ¿qué harían tantos policías actuando juntos? Gao Chen miró en dirección a la sala, don no me lo digas, se resolverá. La sala sigue muerta y en silencio, completamente diferente del ajetreado ambiente exterior, y ningún médico ni enfermero prestan atención a este lado, como si estuviera abandonado. Pero probablemente será trasladado a la morgue. Señorita Zongyuan, Gao Chen cerró la puerta de la sala y miró a Kaori Zongyuan, sin saber qué decir. Soy yo, lo maté. Nakara Kaori rompió a llorar. Maté a Fuyuki. En la oficina de pagos del hospital, Gao Chen pagó la cuenta y ordenó los recibos. Después de una pausa, se dirigió al consultorio del médico con voz grave. Fue bueno, pero Nakara Kaori se desmayó repentinamente en la sala, casi haciéndolo sentir perdido. Aunque la anemia no es un gran problema, el médico tratante miró el informe del examen y dijo. De hecho, la señorita Zongyuan ha estado embarazada durante tres meses. ¿Puedes hablar con ella? Creo que debería estar bien, sin embargo, puede ser una carga para su espíritu. Prestaré atención, estará bien por un tiempo, dijo solemnemente Gao Chen. Puede ser una conferencia de prensa esta noche, si no encuentra nuevas pistas rápidamente. Kaga todavía está trabajando duro cerca de Nionbashi, también para descubrir la verdad del incidente, no puede contenerse aquí. Solo si se encuentra una pista de que Yashima no es el asesino, se puede dar más tiempo para investigar el caso. En el salón, después de obtener el consentimiento del médico, Gao Chen volvió a ver al demacrado Kaori Nakara. Es el hijo de Fuyuki, Nakara Kaori apretó su estómago en silencio, cuando debería decirle si tenía dolor de cabeza. Gao Chen guardó silencio un rato, organizó un buen discurso y preguntó. ¿Escuché que tenía antecedentes penales en el pasado, utilizará cuchillos? Kaori Nakara negó con la cabeza en retrospectiva, no lo sé, pero ahora no lo lleva. Sé lo que tiene en casa y lo que tiene, lo sé mejor que él mismo. ¿Incluidas las pertenencias personales? Continuó preguntando Gao Chen, ¿puedes comprenderlo por completo? En serio, dijo Kaori Nakara seriamente, lo conozco mejor que nadie, el día antes del accidente, lo ayudé a encontrar los calcetines sin agujeros. Pero la noche del crimen, él llevaba las pertenencias y el maletín de la víctima cuando hablaba por teléfono contigo, en ese momento, se escondía entre las plantas verdes al costado de la carretera. Llamó y dijo, me voy a casa pronto, muy ocupada. Lo siento por tarde. Gao Chen miró directamente a Kaori Nakara. Señorita Zongyuan, ¿puede decir que lo conoce mejor que nadie? Me dijo. Kaori Nakara interrumpió a Gao Chen, apartándose de la línea de visión, apretando los dedos con fuerza y dijo con dificultad. ¿Qué hacer? Hice algo que no debería hacer. Los ojos de Gao Chen se hundieron levemente. ¿Es esta su última llamada? No sabía por qué de repente quería usar calcetines sin agujeros ese día. Zongyuan enterró la cabeza y se atragantó, y ya no pudo reprimir sus emociones y llorar en voz alta. Lo obligué a morir. Lo culpé por el dinero, así que hizo ese tipo de cosas. Kaori Nakara no podía emitir ningún sonido, y mantuvo su rostro impotente. Es todo culpa. Yo fui quien lo mató. Yo maté a Fuyuki. ¿Qué no se debe hacer? ¿Cuál es la verdad del asunto? Gao Sun se puso de pie. No necesariamente significa que el señor Yasima mató a alguien, ¿verdad? No quieres que el señor Yasima muera. Como un asesino, ¿verdad? Dejando a Nakara Kaori al cuidado de la enfermera, Gao Chen se inclinó un poco y dijo. No te preocupes, no importa cuál sea la verdad, definitivamente te daré una explicación y apostaré por el futuro de un detective famoso. Sala de reuniones de la comisaría de Nionbasi. ¿Embarazada? Hoy en día los jóvenes son pobres, no son nada ambiguos al respecto. Se convocó a todos los agentes de policía a cargo de la investigación para informar sobre el trabajo. Gao Chen y Kaga no fueron la excepción, pero no mencionó la última llamada telefónica de Yasima. Ese tipo de declaración solo puede adelantar la conferencia de prensa. Cuando se completó el otro informe policial, Gao Chen se puso de pie y continuó. En cuanto a la persona que entró al café con la víctima, creo que debe ser investigado nuevamente para determinar si es el propio Yasima. Los oficiales de policía en la escena se volvieron hacia Gao Chen. La mayoría de ellos son de la estación de policía de la zona, pero solo han oído hablar de los nombres famosos de Gao Chen. Después de ver a la persona real tan joven, siempre me siento poco confiable. Jin Simetal también investigó con los oficiales de policía de la división de búsqueda. El día antes del incidente de Yasima, encontré calcetines sin agujeros, dijo Gao Chen con calma. Debería estar preparado para la entrevista del día siguiente. No hay muchos lugares donde deba quitarse los zapatos. Creo que puede encontrar Yasima. La empresa entrevistada el día del caso, hubo mucha discusión entre la policía en el lugar y varios funcionarios de alto nivel asintieron con la cabeza a pesar de que se mostraban reacios a continuar. De hecho, sería mejor si supieras por qué Yasima fue a las cercanías de Nion Basi. Además, Gao Chen hizo una pausa. No hay registro de contacto de la empresa de entrevistas en el teléfono móvil de Yasima. No puede ser entrevistado a través de una revista u otros anuncios de trabajo. En cambio, vi el anuncio de contratación publicado fuera de la tienda y apliqué para la aplicación temporal. Luego, la otra parte por qué. Pedirle que tenga una entrevista al día siguiente, si presentamos a la policía en función de estos dos puntos. Al final de la reunión, Gao Chen y Kaga salieron juntos de la comisaría. Hemos ganado tiempo por el momento, pero como máximo solo podemos posponer la conferencia de prensa un día. Kaga tomó un mapa y se lo entregó a Gao Chen. En el recorrido por las siete deidades de la buena suerte, alguien vio al señor Aoyagi consagrando grullas de papel púrpura en el santuario Suimori hace un mes. Kaga y Gao Chen caminaron por las calles. No sé con qué propósito el señor Aoyagi rindió homenaje a las siete deidades de la buena suerte, y luego pasaré por los santuarios restantes. Sargento Kaga, será mejor que conduzca hasta allí, de lo contrario es demasiado lento. Gao Chen miró los distintos lugares donde Aoyagi rumin apareció en el mapa. El señor Aoyagi realmente caminó mucho, pero ¿por qué Yashima fue a Nionbasi y corrió tan lejos para encontrar trabajo en Nionbasi? ¿Cómo puedo decir que está bastante lejos de Arakawa? Es posible que lo sepas cuando encuentres a la compañía que lo entrevistó, sugirió Kaga. De todos modos, acompáñame primero a los santuarios restantes. ¿Eh? Yo también iré juntos. Sí, de todos modos, la línea Yashima no necesita que investigues por el momento. Es mejor correr con una persona más que con una sola. Así es. El santuario Suitengu, el famoso santuario de Tokio para orar por la seguridad, es también el último santuario para las siete deidades de la buena suerte. Gao Chen viajó a varios santuarios y finalmente siguió a Kaga a Suitemilla, y estaba muy cansado. Los detectives de primera línea, realmente más cansados de lo imaginado. Kaga no se sorprendió. ¿Cómo fue el resultado? Hace cuatro meses, alguien vio al señor Aoyagi consagrar una grulla de papel verde en el santuario Kasama Inari. También hubo alguien de mi lado que lo vio fotografiando grullas de papel azul con una cámara digital en el santuario Chanoki hace tres meses. Kaga entró en el Templo del Agua. Este es el último. Si encuentras una pista, mañana correrás cien veces la distancia. ¿Qué? Gao Chen siguió apresuradamente. ¿Le gustaría no ir a la escuela secundaria Xiuenguan para verificar? Vengo aquí a adorar las grullas de papel desde hace medio año, explicó el abad, un anciano de cabeza blanca, cuando lo encontraron. Las he contado. Cada vez son exactamente cien, y se colocan en una bolsa de sobre de mil yuanes. Juntos. ¿Son cien grullas de papel del mismo color cada vez? Preguntó Kaga. Era amarillo al principio, luego verde y azul. Es diferente cada mes. ¿Has visto a alguien que adorara? No, el abad negó con la cabeza, siempre aparece cuando hay poca gente. Después de la pregunta, Kaga se puso seria. El señor Aoyagi le dijo a la gente que ir a otros santuarios es solo una salida, parece que aquí es donde realmente quiere ir. Lo buscaré. Es posible que cerca de allí se haya comprado papel japonés con grullas de origami. Entonces le preguntaré a otras personas. Gao Chen se quedó en el santuario, mirando a los peatones que iban y venían. Sería extraño que Takeaki Aoyagi fuera al palacio suiten a orar por un parto sano. No había ninguna mujer embarazada en la familia Aoyagi, y no había necesidad de trabajar tanto. Comenzó a visitar el santuario hace seis meses. Es mejor decir. Gao Chen caminó hacia el lugar donde se vendían los objetos de oración junto al santuario, y sus ojos se posaron en la lista de precios colgada. Desastre de agua, hay una oración por el desastre de agua aquí también. Por supuesto, dijo la bruja con una sonrisa, hay mucha gente que reza por los niños para evitar las inundaciones. Efectivamente, mi sentimiento es correcto, el club de natación, el desastre del agua, el señor Aoyagi comenzó a venir a Nionbas y hace seis meses debido a esto. Gao Chen miró por encima del objeto de oración, sacó una foto de Aoyagi Takemin y preguntó. ¿Has visto a esta persona? Al escuchar al abad, parece que vendrá cuando haya poca gente. La bruja tomó la foto y negó con la cabeza. No sé muy bien, disculpe, ¿es policía? Esto, dijo Gao Chen, agarrándose la nuca, aunque no soy policía, estoy ayudando a la policía en su investigación. Ah, dijo la bruja sorprendida, lo recuerdo, tú eres el detective, ¿verdad? Eso es. Gao Chen guardó la foto de Takeaki Aoyagi y entregó su tarjeta de presentación. Soy Kosei Joto, por favor contácteme si se le ocurre algo. La doncella guardó felizmente su tarjeta de presentación y continuó. Hablando de eso, un hombre llamado Fuyuki Yashima visitó aquí hace unos días y dejó caer la tarjeta de los deseos. ¿Yachishima Fuyuki? Gao Chen se sorprendió y sacó la foto de Yashima. ¿Es esta la persona? Bueno, asintió la doncella, mirando la foto de Yashima, preguntándose. ¿Es realmente la persona mencionada en la televisión? ¿Pero es realmente un asesino? No se parece a ese tipo de persona, así que está completamente expuesto. Compró una tarjeta de deseos por 500 yuanes e hizo un deseo muy en serio. ¿Dónde está esa tarjeta de deseos? Ayudamos a quedárselo. Parece que no sabe que la tarjeta de los deseos se puede llevar a casa aquí, así que ha estado colgando del árbol junto a él. Cuando se reunió con Kaga nuevamente, Gao Chen tenía una tarjeta de deseos adicional llena de palabras en su mano, y la firma era de hecho Yashima Fuyuki. Por el niño que está a punto de nacer www.mglinobel.com reza para que pueda encontrar un trabajo pronto. Sucedió que fue el día antes del incidente, murmuró Gao Chen, escuché de la señorita Zongyuan que Yashima llegó muy tarde para regresar en tranvía ese día porque no tenía dinero. Después de leer la tarjeta de deseos, Kaga respiró hondo y le entregó a Gao Chen una bolsa de washi de colores. El señor Aoyagi realmente usó este washi para las grullas de origami. Hay 10 colores, comenzando con el amarillo en el medio, amarillo, verde, y agua. Azul, cian, violeta y finalmente blanco, cien de cada uno, después de orar y tomar fotografías en otros santuarios, fueron colocados en el santuario Suitengu junto con una carta de mil yenes. Desastre de agua, dijo Gao Chen, señor Kaga, además de orar por entregas seguras, Shuitiangong también puede orar por el alivio de los desastres de agua, realmente tiene algo que ver con Yuto Aoyagi. Kaga y Gao Chen caminaron uno al lado del otro y asintieron afirmativamente. Tu intuición es correcta. Parece necesario investigar de nuevo. Bien. Una sonrisa apareció en el rostro de Gao Chen. Aunque el caso todavía era un poco engorroso, la sensación de estar cerca de la verdad del incidente fue particularmente fuerte. Porque Yuto Aoyagi y el maestro parecen ser un tabú, por lo que no hablan de los accidentes del club de natación ese año. Renacimiento de Conan como detective capítulo 328. Por la noche, Kaga fue a la escuela secundaria de Shioenkan para investigar, y Gao Chen visitó la casa de Aoyagi nuevamente. Después de rendir homenaje a Takeaki Aoyagi, antes de interrogar a la familia de Aoyagi, recibió una llamada del oficial Takagi. ¿Ha encontrado un lugar para la entrevista de Yashima? Sí, Takagi se puso en contacto. Es una tienda de muebles en Kyobashi. Como esperaba, vi un anuncio publicado fuera de la tienda. Lo solicité. El jefe estuvo ausente el primer día. Se cambió a las seis en punto en la noche del día siguiente. Yashima espera poder solicitar Master Furniture, por lo que el jefe le recomienda a Yashima que solicite otra tienda en Edovashi. Puente Edo, Gao Chen pensó en la ubicación del Puente Edo, y continuó preguntando. Entonces, ¿la otra parte lo admitió? No, el señor Yashima solo trabajaba como carpintero debido a su interés y no podía cumplir con los requisitos del gerente de la tienda, por lo que se fue alrededor de las siete de la tarde. Las siete de la tarde. Gao Chen colgó el teléfono en silencio. El señor Aoyagi entró a la cafetería alrededor de las siete, treinta y la distancia y el tiempo son bastante consistentes. Kaga dijo que podría retrasarse un día, pero ahora solo ha pasado mediodía, y la conferencia de prensa de la noche probablemente procederá según lo programado. ¿Hay algo más que investigar? Yuto Aoyagi miró fríamente, ¿no se ha dicho claramente en la televisión? Gao Chen se dio la vuelta y miró al serio Yuto Aoyagi. ¿No quieres saber por qué tu padre fue a Nionbashi? ¿Simplemente acepta el caso y cierra el caso sin saberlo? ¿Hay algo que no pueda aceptar? Dijo Yuto Aoyagi enojado, ¿no es porque el anciano que deliberadamente ocultó su lesión laboral fue asesinado por un hombre resentido? Está bien correr hacia el famoso puente japonés, que causó a los medios de comunicación el alboroto causado por un problema tan grande. No es solo la escuela, ahora incluso los vecinos hablan todo el día, los reporteros están rodeados por la puerta todos los días. ¿En serio? Gao Chen miró a Yure Aoyagi con calma. La noche del incidente, el señor Aoyagi arrastró su cuerpo gravemente herido y pasó diez minutos camino a Nionbashi sin pedir ayuda a nadie. Lo mismo ocurre con la policía. El patrullero dijo que fue a la estatua de Kilin con todas sus fuerzas antes de caer. Aunque no sé por qué el señor Aoyagi ha hecho este nivel, pero insistió en hacer grullas de origami y rezar en el Batterski Palace durante medio año, ¿qué debes saber? ¿Grulla de papel? De repente, Aoyagi Yuren dejó de escuchar las palabras de Gao Chen, se volvió, salió de la sala y corrió escaleras arriba, cerrando la puerta del dormitorio. La sala de estar quedó en silencio, solo Gao Chen y la demacrada señora Aoyagi se sentaron a un lado. Efectivamente, Yuto Aoyagi sabe algo, pero parece difícil preguntar algo, no sé qué está pasando en caga. Eso, dijo la señora Aoyagi vacilante, ¿es algo tan atroz ocultar las lesiones laborales? ¿Incluso si te matan? Gao Chen recuperó los sentidos. ¿Es por el programa de televisión? Es un delito ocultar las lesiones laborales, y algunas personas sentirán resentimiento, pero si es por eso, las matarán, al menos no creo que deba ser. La vida humana no es algo tan casual. Comisaría de Nionbasi. La reunión se celebró antes de lo que esperaba Gao Chen, y cuando llegó apresuradamente, los altos funcionarios habían decidido realizar una conferencia de prensa por la noche. La distancia es muy cercana, y el tiempo coincide, el jefe de la estación de policía golpeó la mesa. El yashima que salió de la tienda de muebles Edobasi y la víctima que por casualidad visitó las siete deidades de la buena suerte cercanas. La oportunidad de encontrarse con los dos es muy alto. Parece que lo que pasó fue que yashima, quien falló en la entrevista, pensó en gins y metal, lo que le había provocado su miserable final, y se puso temporalmente en contacto con la víctima, por lo que entraron en un café cercano, yashima planteó la cuestión de ocultar lesiones laborales para intimidar a la víctima. Y los dos tuvieron una disputa, y luego cometieron delitos en el paso subterráneo camino a casa. Probablemente sea lo mismo, pero, Gao Cheng se puso de pie e interrumpió, ¿no es extraño tener un arma homicida si la encuentras? Y si hay una disputa, el empleado de la cafetería debería recordarla. Lo que es tan extraño acerca de esto es, que debería usarse para proteger el cuerpo, dijo un oficial de policía de alto nivel con desaprobación. Yashima tenía antecedentes penales cuando era joven. Estas personas suelen ser muy peligrosas. ¿Puedes juzgar tan casualmente? Gao Cheng miró al oficial de policía que hablaba, creo que hay un secreto más profundo en este incidente. No puedo simplemente cerrar el caso así, dame más tiempo. El oficial de policía parecía descontento y se paró en la mesa. Detective Kioto. Solo está ayudando con el caso. Utilice mi propia garantía de futuro. Interrumpió firmemente Gao Cheng al oficial de policía, apostando por la reputación de un detective famoso, este caso aún no ha terminado. Usted. Eso es todo, dijo Matsumoto. La conferencia de prensa se pospondrá hasta mañana por la noche, y volveremos a investigar las dos tiendas de muebles y el barrio de la cafetería para ver si hay testigos. Al final de la reunión, muchos policías se fueron descontentos. ¿Qué diablos está pensando este detective? Las cosas son tan obvias. Aunque es detective, es solo un lego menor de 20 años. No es necesariamente. ¿El arma homicida es del sospechoso? No hay evidencia por el momento, ¿verdad? De todos modos, mañana volverá a estar ocupado. Todo el mundo está bajo mucha presión en este caso. Gao Cheng empacó silenciosamente su cuaderno y salió de la sala de reuniones, solo para chocar con Kaga. Revisé el costado de la escuela secundaria de Shurenkan, Kaga caminó por el pasillo, hace tres años, el maestro consultor trabajó horas extras hasta tarde, y cuando se fue, encontré a un estudiante llamado Yoshinaga Tomoyuki ahogándose, esto es su declaración. ¿Dónde está Yoshinaga? Preguntó Gao Cheng. Me mudé a Nagano, Kaga le dio una palmada en el hombro a Gao Cheng, iremos allí mañana. Señor Kaga, Gao Sun hizo una pausa y dijo, ¿puede llevarme a la escena del crimen? Quiero volver al punto original y resolver las pistas de nuevo. Por la noche, cerca del túnel del puente Edo, la luz brilla silenciosamente en el camino entre las plantas verdes. Pocos peatones pasan. Hay vagabundos sin hogar acurrucados en los bancos de la carretera, probablemente porque hacía demasiado frío en la noche a principios de la primavera, dándose la vuelta y murmurando intermitentemente. Gao Cheng siguió a Kaga hasta el final para confirmar la estatua de Nion Basikilin, la escena del crimen del puente Edo y finalmente hasta el lugar donde la policía descubrió a Yashima Tsuyuki. Después de caminar a través de él, es mucho más regordete que mirar el mapa, como si estuviera viendo el incidente con sus propios ojos y viendo como Takeaki Aoyagi arrastró sus heridas y se tambaleó cientos de metros. Hay muy poca gente en este tramo de la carretera, pero todavía hay muchas oportunidades de ayuda. Hay una estación de policía en el medio. Kaga explicó la situación el día del crimen mientras caminaba, y de repente notó a Kaorina Kaara, quien se acercó silenciosamente a él y rápidamente tiró de Gao Cheng. ¿Señorita Zongyuan? Quito detective, señor criminal, Kaorina Kaara se sobresaltó, ¿por qué estás aquí? Vuelve e investiga de nuevo. Kaga caminó hacia un arbusto y una planta verde. La última llamada de Yashima, justo aquí, y luego fue encontrado por la policía y huyó. Kaorina Kaara frunció la boca y miró en medio de las plantas verdes, y pudo ver claramente las huellas, como si sintiera el pánico de Yashima en ese momento. Todavía no puedo creer que Fuyuki haga cosas como matar gente, detective Kioto, señor criminal, es imposible que Fuyuki mate gente. Kaga miró a la ansiosa Nakara Kaori, hizo una pausa y dijo. Sé que el detective Jodo ha molestado a muchos agentes de policía para ganar tiempo. ¿En serio? Kaorina Kaara se volvió hacia Gauchen con sentimiento de culpabilidad, detective Jodo. Nada, Gauchen sostuvo el mapa del área de Nion Basi en su mano, marcó la ruta completa del caso, recordó la tarjeta de deseos de Yashima y le preguntó a Kaorina Kaara, señorita Nakara, ¿realmente no le dijo al señor Yashima está embarazada? Bueno, Kaorina Kaara asintió levemente, porque tenía miedo, cuando él estaba desempleado y no tenía dinero, podría abandonarme si se enteraba de que estaba embarazada, por eso dije demasiado, espero. ¿Puede encontrar trabajo? Gauchen sacó la tarjeta de los deseos y se la entregó a Kaorina Kaara. Señor Yashima, debería saber, de hecho, la razón por la que buscaba calcetines sin agujeros ese día era para ir a una mueblería para una entrevista. Kaorina Kaara aceptó ligeramente la tarjeta de los deseos, sus dedos temblaron. Fuyuki. El día antes del incidente, hizo un viaje especial al Templo del Agua, continuó Gauchen, lo compré con el dinero que gastó, porque lo colgaron de un árbol y el santuario se encargó de ello. Nakara Kaori se atragantó y abrazó la tarjeta de deseos con fuerza. No sé nada. Sin saberlo, varias personas caminaron hacia el Nionbashi y se detuvieron frente a la estatua de Kirin en el medio, que resultó estar en el lado opuesto del lugar donde murió Takeaki Aoyagi. ¿Por qué vino la señorita Zongyuan aquí? No es conveniente que salga corriendo ahora, ¿verdad? Le preguntó Gauchen a Kaori Zongyuan, quien estaba inmerso en sus recuerdos. Kaori Nakara se recuperó, se secó las comisuras de los ojos y miró la estatua de Kirin. La primera vez que vine a Tokio en un paseo con Fuyuki, me bajé aquí, el conductor dijo que este era el punto de partida de Tokio, y todavía estábamos allí. ¿Muy felices? ¿Cuándo es eso? La expresión de Kaga se movió levemente. Esto, parece que fue esta vez hace tres años, lo recordé al principio, porque era un día conmemorativo, pero no lo celebramos. Después de eso, Fuyuki y yo olvidamos gradualmente. No hay ninguna impresión. Todavía debería estar escrito en el diario, Kaori Nakara dudó, ¿hay algún problema con esto? No es nada, pensó Giae, solo pensé que Yasima aún podría recordar, así que vine aquí, señorita Nakara, ¿puedo molestarla para que lo revise? ¿Eh? ¿Puedes saberla ahora con solo revisar el diario, verdad? Ya ve www.milnovel.com Nakara Kaori sintió con confusión. Cuando se separó de Kaori Nakara, Kosun tomó la iniciativa y dijo. Oficial Kaga, acabo de estudiar la ruta del señor Aoyagi dejando el café hacia la estación de metro, y la posible ruta de Yasima. El señor Aoyagi pasará por esta área cuando regrese a casa. Después de la entrevista fallida de Yasima, es probable que pase por aquí. Lo extraño es que hay casi dos horas entre el momento en que sale de la tienda de muebles y el momento en que el caso ocurre. Si no hubiera ido al café con el señor Aoyagi, ¿debería haber dejado esta área hace mucho tiempo? Yo también lo creo, asintió Kaga. La clave es que está haciendo exactamente Yasima en el medio. Gauchen recordó la escena de la muerte de Takeaki Aoyagi tomada durante la investigación inicial, y miró alrededor de Nionbashi. Recuerdo que hay vigilancia aquí, ¿verdad? Renacimiento de Conan como detective capítulo 329 Temprano a la mañana siguiente, Gauchen se enteró de que la hermana de Aoyagi Yu, Aruka, casi se corta las muñecas y se apresuró a ir a la casa de Aoyagi con Kaga. Debido a la relación que la señora Aoyagi descubrió a tiempo, la niña no tuvo ningún problema grave, pero su estado mental era muy malo y se quedó temporalmente dormida en el dormitorio después de un vendaje médico. Los compañeros de la escuela dijeron algo que no fue muy agradable, e internet también dijo que el ex niño debería ser asesinado, dijo la señora Aoyagi cansada, solo puedo pedir permiso por un tiempo. ¿Qué tonto, no significa suicidarse y admitir que papá hizo algo mal? Yuren Aoyagi se quedó de pie junto a la cama de su hermana por un rato, ignorando a la señora Aoyagi y Gauchen, quienes entraron empujando la puerta y se volvieron para salir de la habitación. Aunque todavía se mostraba reacio a comunicarse con la policía, su actitud hacia su padre cambió por completo. Ayer dije que mi padre se lo merecía. Gauchen suspiró, ¿sabe algo? ¿Ha conocido a alguien? Esto, dijo la señora Aoyagi, avergonzada, no sé mucho. Auge. Gauchen caminó hasta la habitación de Aoyagi Yuren y llamó a la puerta. Yuren, ¿puedes hacer algunas preguntas? Sin escuchar la respuesta de la sala, Gauchen continuó. Hace tres años, la escuela secundaria Shuren-Wan realizó una competencia de natación, ¿verdad? ¿Participaste en esa competencia? Y tomó Yuuki Yoshinaga, el estudiante que casi se ahoga, ¿saber verdad? En el dormitorio, la expresión de Aoyagi cambió ligeramente, apretó los dedos y miró hacia la puerta. ¿Y si lo supieras? Hace medio año, su padre fue a adorar al Templo del Cielo del Agua. El Templo del Cielo del Agua no solo oró por un parto seguro, sino también por el alivio del desastre del agua, lo que sucedió con el accidente de hace tres años, puede estar relacionado al incidente de tu padre. ¿Nos puedes decir? No puedo responder a tu pregunta, Yuto Aoyagi apretó los dedos con más fuerza y abrió la puerta para mirar a Gauchen y dijo, Si está bien, ¿puedo estar solo? Dididi. El teléfono celular de Gauchen sonó en sus brazos, y se miró con Yure Naoyagi, y caminó hacia un lado para recibir la llamada. Kioto, la voz de Takagi llegó a través del teléfono, la vigilancia de Nyombas y capturó al señor Yashima. Se ha confirmado que eran alrededor de las 7.40 de la noche del incidente, cuando la víctima y otras personas estaban en el café. Se. El corazón de Gauchen está un poco relajado. En cualquier caso, el equipo de investigación no cerrará el caso fácilmente. Al menos debe averiguar quién es la otra persona en la cafetería con la víctima. Pero aquí Yu Aoyagi se niega a decir nada, todavía hay algunos problemas. Gauchen no pudo evitar sacudir la cabeza después de salir de la casa de King Liu. Obviamente está relacionado con la verdad del incidente de su padre, ¿qué escondió? Mirando su apariencia, no es solo mi problema. Esperaré hasta que esté en Nagano Kaga, miró hacia atrás a la mansión de la familia Aoyagi. Quizás lo sepa todo después de ver a Yoshinaga. En la prefectura de Nagano, Gauchen recorrió un largo camino antes de encontrar la casa de Yoshinaga y también recibió una llamada de Yokota, un trabajador de Yashima. El señor Aoyagi no parece saber acerca de los peligros de seguridad de Insi Metal, y el dispositivo de seguridad se enciende cada vez que inspecciona, explicó Gauchen a Kaga, y el gerente de la fábrica no le contó sobre Yashima. Si Yuto Aoyagi lo supiera, se sentiría mejor, pero también podría odiar al director de la fábrica que eludió la responsabilidad. El coche cruzó el sendero del bosque y se detuvo frente a una casa de campo, el ambiente circundante era tranquilo, con pájaros y flores, bastante elegante, no inferior al de Aoyagi. La situación familiar de Yoshinaga se ve bastante bien. Tocando el timbre, un ama de casa de unos 40 años abrió la puerta con dudas. Con un aspecto no demasiado viejo, pero demacrado que no se corresponde con el bello rostro, parece estar profundamente grabado en su rostro. Pero, somos la policía, Gauchen tomó la iniciativa de explicar, he llamado antes. Junto a él, Kaga se veía extraño y rápidamente sacó su identificación policial. El ama de casa asintió, soy Yoshinaga, y mi hijo no volverá a casa hasta el fin de semana. Trabaja como consultor para muchas empresas en Tokio. ¿Está el compañero de clase de Yoshinaga en casa? En. La señora Yoshinaga condujo a los dos a la sala de estar, y una figura estaba sentada en una silla de ruedas de espaldas frente al balcón del jardín. Gauchen estaba un poco aturdido y vio a la señora Yoshinaga girar su silla de ruedas, y Yoshinaga, que parecía demente, se sentó en silencio, incapaz de abrir los ojos e inmóvil. Youzi, vienen invitados. ¿Qué está pasando? Gauchen miró a los muertos vivientes frente a Youzi Hiyongzi, y no pudo reaccionar. Todavía tiene forma de respirar, la expresión de la señora Yoshinaga era tenue, es solo que. ¿Es por un accidente hace tres años? Gauchen y Kaga se sentaron en el sofá y pronto la señora Yoshinaga trajo té. Es un niño con un fuerte sentido de la responsabilidad. Fue seleccionado como participante de relevos en la competencia de natación ese día. Los otros concursantes eran adultos mayores, así que me preocupaba que se retirara. Los ojos de la señora Yoshinaga estaban muy abiertos, y se secó las esquinas de los ojos con ahogamiento. Nunca olvidaré el día. Después del juego, el niño me llamó y lloró, diciendo que realmente arrastró a todos hacia abajo, ¿no espere colarse en la piscina solo para practicar por la noche? ¿La escuela dice eso? Gauchen pensó en la forma en que Aoyagi lo estaba ocultando y sacó una foto de Takeaki Aoyagi. ¿Has visto a esta persona? Visita el santuario Suitengu en Nyombashi todos los meses y consagra un centenar de grullas de papel para orar por el alivio del desastre del agua. La señora Yoshinaga tomó la foto y negó con la cabeza, como si volviera a pensar en algo. ¿Tokyo, señorita Anako? ¿Sabes algo? Los ojos de Kaga se entrecerraron levemente. He estado escribiendo un blog, la señora Yoshinaga encendió su computadora. Es como grabar el diario de enfermería del niño. Habrá personas que dejan mensajes con regularidad. Una de ellas es señora Anako en Tokio. Ella pongo mil grullas de papel. Se divide en diez veces, y cada mes voy a Nyombashi a rendir homenaje a las siete deidades de la buena suerte por turno, todo por las oraciones de amigos, el tiempo comenzó hace como un año. ¿Hace un año? En el camino de regreso a Tokio desde la casa de Yoshinaga, el automóvil condujo rápidamente entre las carreteras. Gauchen y Kaga trajeron las pertenencias personales de Yoshinaga. Hubo un anuncio sobre los nadadores en la competencia de natación hace tres años. El maestro consultor no lo mencionó. Además de Tomoyuki Yoshinaga y Yuto Aoyagi, hay otros dos estudiantes. Sugino Tatsuya, tercer grado, Kurosawa Shota, tercer grado. Kaga miró el anuncio con voz profunda. Lo que pasó en ese entonces puede que no sea un accidente, la clave está en los otros dos. El señor Aoyagi comenzó a visitar el santuario hace medio año, y también fue hace medio año que ocultó la tarjeta de miembro de su familia para un cibercafé. Es muy probable que Yuto Aoyagi lo estuviera haciendo durante medio año, y fue interrumpido luego de ser descubierto por su padre, por lo que ayer se enteró de las acciones de su padre. De repente será anormal. Gao Cheng aceleró su auto, sus pensamientos se movían rápido, como si se hubiera separado del auto y hubiera entrado en el espacio de pensamiento por un tiempo, todas las pistas destellaron frente a sus ojos. El espacio vuelve al origen del evento nuevamente. Un hombre de mediana edad que lucha por caminar en Nionbashi, el pasaje subterráneo de Edobashi donde ocurrió el incidente, el café. Las dos tiendas de muebles donde Fuyuki Yashima entrevistó, la estatua de Kirin en Nionbashi, la ruta a casa, la ruta de escape después del incidente. Todos los detalles convergen en una línea, formando una imagen tridimensional e intuitiva frente al automóvil que se mueve rápidamente. Después de que el espacio y el tiempo fueron restaurados uno por uno, Fuyuki Yashima vio a Takeaki Aoyagi al otro lado de la carretera e inmediatamente siguió el camino hacia la escena del incidente. Yuto Aoyagi, el maestro consultor del club de natación, la señora Yoshinaga, muchas palabras se conectaron a los oídos de Gao Chen, y regresó a la acción de Takeaki Aoyagi. Llamé al consultor unos días antes del incidente y Fuyal Nionbashi café con alguien el día del incidente. Si esta persona no es profesora consultora, es muy probable que sean otros dos alumnos emparentados, y tienen mucho que ver con Yuro Aoyagi. De lo contrario, la víctima debe dejar alguna información sobre el prisionero aunque no llame. Por ayuda. El prisionero debería haber cometido el crimen a toda prisa e incluso haber huido de la escena sin ocuparse de la vida o la muerte del señor Aoyagi. Es el propio señor Aoyagi quien borró las huellas dactilares con un paño. Oficial Kaga, puede contactar al equipo de búsqueda para encontrar a los otros dos estudiantes. Y al maestro consultor, dijo Gao Chen, reuniendo sus pensamientos. Es probable que el verdadero asesino esté entre ellos. Luego busque los registros de llamadas del señor Aoyagi. Debería ser posible determinar quién es, y la fuente de la navaja plegable no es difícil de averiguar. Tokio, comisaría de policía de Nionbashi, la sala de conferencias fue apresurada y los agentes de policía fueron registrados y alquilados apresuradamente. ¿Lo encontraste? ¿Sólo contacta al profesor Tao, los otros dos estudiantes ya han salido. Tatsuya Sugino, hay una llamada a la familia de Sugino, y el grupo A está investigando navajas. Encuéntrelos rápidamente. En la cabecera del puente Nionbashi, Tatsumi Sugino también caminaba por la acera desesperado, temblando levemente, mirando el correo enviado por Yuto Aoyagi en su teléfono celular. Tengo algo que discutir, reúnanse en la estación esta tarde, un detective famoso y un criminal están preguntando por Yoshinaga, puede estar relacionado con el incidente de mi papá. Caminó perdidamente hacia el centro de Nionbashi, todavía había una vaga mancha de sangre en la base de la farola de Kirin. Es la sangre del padre de Yuto Aoyagi. Si Yuto lo supiera, probablemente lo odiaría mucho. Pero se acabó. Tuvo un mal presentimiento cuando escuchó que un famoso detective se hizo cargo del caso, pero Fuyuki Yashima, la situación de ese extraño hombre le dio esperanzas de que podría salirse con la suya. Pero después de todo, era solo un destello de fantasía. La policía descubrió lo que sucedió hace tres años tan rápidamente. En el pasado, Tomoyoshi Yoshinaga causó un accidente por culpa de los tres www.milnovel.com Luego, la maestra los ayudó a ocultarlo. Inesperadamente, ha pasado tanto tiempo. Pero el padre de Yuren descubrió el problema y lo invitó especialmente a reunirse con el padre de Yoshinaga. Pensar en ello ahora es como un sueño. Al caer la noche, Sugino Tatsu también trepó por la barandilla del puente de piedra con dificultad, se paró con el viento frío y la estatua de Kilin en la farola, y el sonido de inspección y gritos de su oído ya no era importante, siempre y cuando diera un paso hacia adelante. Fue suficiente. Llamada. Su cuerpo se hundió de repente, Sugino Tatsuya lo siguió y cerró los ojos, pero la sensación imaginaria de ingravidez no llegó, y su brazo fue tirado con fuerza desde arriba. Levantando la cabeza con sorpresa, solo vio a Gao Chen sudando profusamente. El dorso de la mano de Gao Chen estalló en venas azules y apretó los dientes para encontrarse con la vista de Sugino. ¿Crees que puedes escapar de esta manera? La vida no es algo tan simple, todavía hay gente esperando que aclares tus quejas. Renacimiento de Conan como detective capítulo 330. Pasó una noche y el sol parecía estar particularmente brillante al día siguiente. Sugino Tatsuya también fue arrestado, y el jefe de la fábrica de Hints y Metals también enfrentaba una investigación por parte de la oficina laboral. Aunque el furioso incidente de Nionbashi todavía se discutía acaloradamente en la televisión, las quejas de Fuyuki Yashima y Takeaki Aoyagi finalmente se aclararon. La casa de Aoyagi, la habitación de Aoyagi Yuren. Debido a que Yoshinaga perdió el juego ese día, secretamente le dimos un entrenamiento especial por la noche, pero causó un accidente de ahogamiento. Cuando reaccionamos, Yoshinaga, después de que la maestra se enterara, vámonos de inmediato, no le digas a nadie, trátelo como si no hubiera pasado nada. Yuren Aoyagi se enfrentó a Gao Chen y se sentó frente a la computadora. Al día siguiente, la policía fue a la escuela y preguntó a todos los alumnos del club de natación uno por uno, la maestra nos ayudó a disimularlo, diciendo que Yoshinaga se coló en la piscina por culpa de sí mismo. ¿Sólo un accidente? Si Yoshinaga recupera la conciencia, será desmantelado de inmediato, por supuesto, todavía espero que se despierte, pero también tengo miedo de que se despierte. Yuto Aoyagi hizo una pausa, ligeramente en trance. El resultado no ha sido sobrio, hace un año, vi accidentalmente el blog de la señora Yoshinaga. El estudiante de Kirin que circulaba en internet resultó ser el ex hermano de la escuela Yoshinaga, y se ha vuelto así. ¿Entonces comenzaste a ayudar a adorar a las siete deidades de la buena suerte hace un año? Preguntó Kaga después. Aoyagi Yuto asintió. Sé que incluso si haces esto, no puedes expiarlo, pero es mejor que no hacer nada, y tal vez Yoshinaga se despierte por eso. Más tarde, fue descubierto por el señor King Ling. Preguntó Gao Chen. Papá usó mi computadora para verlo sin autorización, estaba muy asustado, así que tiré todas las grullas de papel y dejé de leer el blog. Los labios de Aoyagi Yuruto se movieron. Pero no esperaba que cuando fui a verlo ayer, todavía estaba la señora Anako en los últimos seis meses, y todavía está consagrando grullas de papel. Tu padre debería haber notado algo, pero no sabe por qué usaste un seudónimo para disfrazar tu identidad. Solo sabe que su hijo no continuó orando debido a su propia relación, respondió Kaga, así que tomó la iniciativa de ponerse en contacto con la madre de su hermano menor. En lugar de usted, continúe orando como la señorita Anako. Al principio, es posible que solo desee obtener su comprensión. Amarillo, verde, aguamarina, azul, seis meses después, fue a consagrar las grullas de papel violetas, y al final solo quedó el blanco, pero las fotos de la competencia de natación en ese momento se subieron al blog, y el señor Aoyagi encontró a Yoshiyuki. Ocurrió un accidente el día del juego, y la pregunta de larga data finalmente fue respondida. ¿Por qué mi hijo usó un seudónimo para hacer estas cosas? ¿Por qué su hijo dejó de nadar después de ese juego? Quizás, el accidente de Yoshinaga está relacionado con su hijo. Es por eso que llamé uno tras otro, e incluso le pedí a Sugino Tatsuya que se reuniera como el padre de Yoshinaga. Kaga Shenshen abrió una bolsa de grullas de papel blanco. El unicornio originalmente no tenía alas. La razón por la que se agregaron las alas representa el deseo de Japón de despegar. Las alas del unicornio también representan coraje, tu padre fue al unicornio desesperadamente para hacer expiación por Yoshinaga en lugar de su hijo. También esperaba que su hijo no siguiera escapando, y pudiera tener el valor de afrontar su propia culpa. Kaga caminó hacia Yujin, que lloraba, y vertió todas las grullas de papel blanco sobre la mesa. Esto fue encontrado en el auto de tu padre. Parece un centenar de pájaros. Deberías decidir cómo lidiar con eso. Hasta que salió de la casa de King Ling, Gao Chen no habló más. Solo al vivirla personalmente se puede conocer la gravedad de la muerte, no es una noticia numérica o insignificante, sino el dolor y el pesar que se puede sentir personalmente. Para Yuto Aoyagi, incluso si quería hablar con su padre, no había ninguna posibilidad. Pero, Aoyagi Yuto ha recibido un mensaje de su padre, es suficiente. Gao Chen miró hacia la casa de Aoyagi, que estaba en un estado de calma, como si aún pudiera escuchar el grito de Aoyagi. Es solo un accidente en ese entonces, ¿por qué terminó así? Una vez que el comienzo está mal, todo lo demás estará mal, Vio Kaga abiertamente. La evasión no puede resolver el problema. Si el consultor les enseña a asumir la responsabilidad en lugar de ocultarla, Sugino no se verá conducido a un callejón sin salida. Las cosas no evolucionarán de esta manera. ¿Dónde está ese maestro? Todavía en la comisaría, vamos, todavía queda mucho trabajo de acabado por hacer. Odio hacer informes. Gao Chen tenía dolor de cabeza. Comisaría de Nionbashi. Gao Chen acudió al oficial de policía Takagi para que le ayudara a redactar el informe. Kaga entró solo en la sala de investigación y solo estaba el profesor asesor del club de natación. Debido a que ocultaste la verdad inesperada para los estudiantes, ahora todos los estudiantes se han suicidado. Oculto, el maestro miró a Kaga y bajó la cabeza. Estaba pensando en los niños en ese momento. ¿Qué diablos? Preguntó el señor Aoyagi por teléfono. El accidente de hace tres años está relacionado con su hijo, ¿verdad? Preguntó Kaga con las manos a la espalda. El profesor volvió la cabeza. Le dije que no tiene nada que ver con... Si hubieras dicho la verdad en ese momento, tal vez las cosas ya no serían así. Yo, lo hago todo por el bien de los niños, y no quiero arruinar el futuro de los niños solo por esto. No bromees. Es por ti que su futuro se arruinará. Sugino se ha convertido en un asesino, Aoyagi-san se ha convertido en un miembro de la familia de la víctima, todo es por ti. No estás calificado para educar. Estudiantes. Gaosun caminó hacia la sala de interrogatorios y escuchó la voz enojada de Kaga cuando estaba a punto de llamar a la puerta, hizo una pausa, puso su brazo contra la pared y esperó en la puerta. La orden de registro temporal ya ha sido devuelta y ya se ha obtenido la encomienda de un millón. No necesita ocuparse del resto del asunto, pero todavía se siente un poco incómodo en su corazón. Este incidente no solo está relacionado con la familia Aoyagi, sino también con Yashima Fuyuki, quien estuvo involucrada en la muerte accidental. El cuerpo fue incinerado hoy, y el hospital dijo que las cenizas habían sido entregadas a Zongyuan Xiangzi para que se las llevara. Después de verificar la hora, Gao Chen envió un mensaje de texto a Kaga y se dio la vuelta para irse. Grim Villaje en el distrito de Arakawa. Naka Arakahori sostenía la urna envuelta en tela blanca. Después de bajarse del tranvía, caminó silenciosamente por el animado mercado y regresó al apartamento. A veces los transeúntes tenían curiosidad pero no les importaba. Cuando caminó hacia el edificio de apartamentos, de repente se detuvo para mirar a Gao Chen que estaba esperando en la puerta. De pie en el callejón con una bolsa de cosas, parecía haber estado esperando por un tiempo. Señor detective. Oh. Gao Chen volvió la cabeza, miró la urna y levantó la bolsa de papel en su mano. Estoy aquí para devolver las pertenencias personales de Yashima. Kaorina Kaara asintió en silencio y llevó a Gao Chen a la sala de estar de la casa de alquiler. Deberías saber sobre el caso, ¿verdad? Preguntó Gao Chen. Bueno, Kaorina Kaara bajó la cabeza y sollozó mientras sostenía la bolsa de papel. Señor detective, gracias por ayudar a Fuyuki a aclarar sus quejas. Gao Chen miró a través de la habitación que ya había sido empacada y limpiada. ¿Te vas a mudar? Para irme a casa, unos amigos están ahí. ¿Qué pasa con el niño? Tú. Voy a dar a luz, dar a luz al niño y criarlo bien, dijo Nakara Kaori con el pecho bien cerrado, secándose las lágrimas y burlándose de sí misma, pensaré demasiado hermosa. Sigues pensando que la vida es hermosa, así que podemos estar tranquilos, Kaga no supo cuando apareció junto a la entrada, su expresión era un poco relajada y asintió con una sonrisa, si no hay luz de esperanza, solo quedará desesperanza. Ok. Nakara Kaori se secó las comisuras de los ojos vigorosamente, sonriendo dulcemente, tratando de fortalecerse. Quiero empezar de nuevo, con el niño. Al salir del apartamento de Luyu, Gao Chen y Kaga caminaron juntos por el mercado. El incidente aún se informaba en la televisión de la carretera. El director de la fábrica de metales Hinsi fue perseguido por los periodistas. Gao Chen no pudo evitar sonreír cuando vio la fábrica sudando profusamente. Detective J, dijo Kaga de repente, ¿ese millón de dinero de la comisión también se ha puesto en una bolsa de papel? El rumor de que el detective Jodo ama el dinero como a la vida, pensé que era cierto. De ninguna manera, solo quiero demostrar que la realidad de este mundo no solo es cruel, sino también hermosa, Gao Chen apartó la mirada de la televisión y continuó paseando, un millón es mucho más importante para la señorita Zongyuan que a mí. Kaga vio a Gao Chen alejarse, con una profunda sonrisa en su rostro. Pero, ¿trabajarán juntos la próxima vez que tenga la oportunidad, detective? Está bien que me llamen una casa de la ciudad, pero, tío Kaga, espero que pueda tomar menos tiempo la próxima vez. Ok. Kaga sonrió aún más. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gao Chen agitó la mano, se separó de Kaga y entró en una tienda de conveniencia al costado de la carretera. Gracias por una caja de bombones, ¿cuánto es el más barato? ¿Mil yuanes? ¿Mil yuanes? Los ojos de Gao Chen se agrandaron, abrió su billetera en ruinas y miró la cortina de luz del sistema. Todo el saldo es un poco más de mil, lo cual es realmente inútil. Obviamente comencé a ahorrar mucho dinero privado. ¿Es más barato, que tal ochocientos? Tengo que tomar el tranvía a casa. Este ya es el más barato. La tienda estaba avergonzada. Bueno, entonces vuelve y olvídalo. Después de que Gao Chen pagó la cuenta, salió de la tienda e inmediatamente abrió el paquete y probó uno. La dulzura es media, apenas se le puede añadir un poco de azúcar. Recogí los chocolates y pensé que era el día en que el aula de cerámica estaba en clase el domingo, así que llamé apresuradamente a Xiao Wei. Una vez finalizado el evento, todavía se necesita una lotería de 500 mil y tengo que encontrar a Xiao Wei para asignar algo de dinero. ¿Podría estar allí por la tarde? ¿Dónde estoy? Parece que dónde está Arakawa, no te preocupes, ¿cómo podría perderme? Gao Chen tomó su teléfono celular y caminó entre los peatones en la calle. Cuelgue www.mglobel.com Miró alrededor del mercado por un rato, luego marcó a Takagi de nuevo. ¿Ese, oficial Takagi, está libre ahora? ¿Eh? Estoy del lado del oficial Sato. En el apartamento de Luyou, Kaori Zongyuan sacó las reliquias de las ocho islas una por una, mirando los calcetines blancos manchados de sangre, ligeramente perdidos. No calcetines enteros, sino remendados. Me apreté los calcetines y volví a sacar el resto de la bolsa, vi una bolsa de papel con una nota y vi vagamente un fajo de billetes de 10 mil yuanes. Kaori Nakara se congeló inesperadamente, cubriendo su boca y lágrimas en sus ojos. No importa las dificultades que encuentres, no te rindas y trabaja duro para encontrar el futuro, cosito Takashi. Gracias. Renacimiento de Conan como detective capítulo 331. Miwacho. Takagi llevó a Gauchen hasta la puerta del aula de cerámica y suspiró en secreto. ¿Cuál es el problema? Gauchen vio que Takagi parecía perdido sin darse cuenta. Si le gusta el oficial Sato, confiéselo, ¿por qué suspirar? Takagi miró a Gauchen en estado de shock, sudando profusamente. No soy nada. Gauchen negó con la cabeza, le dio una palmada en el hombro a Takagi y dijo. Oficial Takagi, escúcheme, si no confiesa, ¿cómo sabe los pensamientos del oficial Sato? Takagi sonrió incómodo. ¿Pero qué debo hacer si rechazan el tiro directo? Tan pronto como vio a Sato, no pudo hablar. Sería malo si ni siquiera pudiera hablar con sus amigos. Gauchen odia un poco el hierro pero el acero. ¿Piensas demasiado? Olvídalo, vamos, entraré primero. No sería bueno que los amantes del departamento de policía metropolitana fueran molestados por él, así que sigamos la corriente. Asfixiando a Gaomu, Gauchen entró con curiosidad al aula de cerámica. Hay casi todas las mujeres en el aula, excepto una maestra calva que usa un delantal de cuadros amarillos para guiarlos. Mirando a su alrededor, Xiao Ai también usaba un delantal grande, haciendo cerámica con seriedad pero con torpeza. Gauchen volvió su mirada hacia el costado de Xiao Ai y quedó un poco aturdido. Al igual que en la batalla de Xiao Ai, Yuan Zi también se sentó frente al banco de trabajo e hizo una taza de té, junto con Xiao Lan. La cara de Gauchen se congeló. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Si Xiao Lan está aquí, eso significa... Ok. El tío Maori entró en el aula de cerámica con un estado de ánimo escéptico y vio a Gauchen de una vez. Chico, ¿qué estás haciendo aquí? Ven a ver a Xiao Ai. Gauchen miró inconscientemente detrás del tío, pero no pudo encontrar a Conan, y se sintió aliviado. Extraño, ¿por qué se siente como si hubiera escapado? Disculpe, preguntó una estudiante cuando vio a dos personas en la puerta, ¿qué te pasa? ¿Padre? Hogares de la ciudad. Xiao Lan escuchó el movimiento y miró a la puerta con sorpresa. ¿Por qué estás aquí? Yuan Zi y Xiao Ai se miraron y escondieron las tazas de té preparadas en el mismo lugar. Solo ven y echa un vistazo, Gauchen se volvió hacia el anciano calvo y sonrió, ¿es usted el profesor Mino? Llamamos antes. El rompecabezas del alfarero Minongzong miró a Gauchen. Tú eres. Lo sé, dijeron las tías con sorpresa, él es el famoso detective que Kosei Kioto mencionó en la televisión hoy. ¿Es el detective del asesinato de Nion Bashi? ¿De verdad, tan joven? El aula de cerámica se volvió animada por un tiempo, la cara de Minongzong se puso pálida y sus labios temblaron. ¿Cuál es el problema? Los ojos de Gauchen se entrecerraron como un reflejo condicionado. No nada. Minosek volvió a sus sentidos y sonrió fuertemente. ¿Te gustaría intentar hacer algo? Lo demostraré yo mismo. ¿Puedes? Gauchen miró las filas de bancos de trabajo, no sé cómo hacerlo en absoluto. Está bien, solo intenta lo Mino Sumiyuki sonrió amablemente. El tío Maurice sintió abandonado, después de esperar mucho tiempo nadie se presentó, solo pudo seguir a Gauchen con una mirada de desgracia, susurrando en voz baja. ¿Qué es tan fácil de aprender sobre cerámica? Simplemente jugar con barro. Los oídos de Gauchen se movieron, y escuchó al tío murmurar para sí mismo. Tío, ¿no tienes todavía la taza de té que te dio el maestro del tesoro nacional Kikuemon? ¿Puede ser lo mismo? Se quedó mirando el tío Maori. Oh. Mino Muniyuki hizo una pausa y dijo sorprendido. ¿Conoce al señor Kikuemon? Gauchen dijo con pesar. El tío lo conoce. Después de escuchar que el tío recibió una taza de té por valor de decenas de millones, todavía lo envidió por un tiempo. Después de mencionar a Kikuemon, Mino Muniyuki parecía muy emocionado, solo entonces se acordó de preguntarle al tío. Esto es. El nombre de mi papá es Kogoromori, es un detective, presentó Shiaolan, solo me conocí porque el señor Kikuemon le pidió a mi papá que lo ayudara con las cosas. Mino Sek le estrechó la mano, casi dejó caer la arcilla de sus manos al suelo y sonrió secamente. ¿Es ese el famoso Kogoro dormido? El tío Maori se aclaró la garganta y tosió levemente. Es un poco famoso. Gauchen se divirtió por un tiempo, pero cuando miró al alfarero Mino Zongzi, sus ojos aún estaban un poco más bajos. Aunque Conan no está, la reacción del profesor de alfarería cuando conoce su identidad y el tío es demasiado extraña. ¿Le tienes tanto miedo a los detectives? ¿Le tienes tanto miedo a los detectives? Por la noche, dijo que era una visita. Gauchen tomó en cuenta la extrañeza del maestro de alfarería y lo arrastró hasta el final del día del aula de alfarería antes de salir del aula de alfarería con Shiaolan. Al final, nada pareció pasar. Gauchen se rascó el cabello, sintiéndose demasiado sensible. Parece que el incidente de Nionbashi está realmente agotado y tengo que descansar un rato. Ya era de noche cuando regresó a la agencia de detectives. Gauchen no podía hacerse cargo de los demás. Se apresuró a pedirle a Xiao Ai un millón para llenar la vacante de depósito del sistema. Ha pasado un tiempo desde la décima carta de manejo de la espada, y está listo para ir al mundo de Toyaco nuevamente, especialmente después del incidente del pabellón crepúsculo. Aunque no hay nada inusual por el momento, siempre hay algo inquietante en mi corazón. ¿Eh? Gauchen dejó de mirar la bolsa de compras de Xiao Ai en la sala de estar, y echó un vistazo a Xiao Ai que estaba ocupada en la cocina. Hablando de lo que Xiao Ai hizo en el aula de cerámica, no se lo mostró a nadie, así que lo trajo y lo puso en la sala de estar. Abra silenciosamente la bolsa de la compra. Estoy hablando de ti, Xiao Ai de repente asomó la cabeza fuera de la cocina con una cara feroz, si te atreves a mirar, no puedes comer dulces en el futuro. Yo, yo no miré. Gauchen Xa se puso de pie. Vuelve primero a la habitación. Volviendo al dormitorio con una mirada de sospecha, Gauchen Xa secó el sudor frío y abrió la cortina de luz del sistema. Ha pasado mucho tiempo desde que se enlazó el sistema de tarjetas. No hay una segunda palabra, solo elige canjear. Auge. La cortina de luz parpadeó y aparecieron cinco cartas una tras otra. Buena suerte esta vez. Tarjeta de esgrima como siempre. Una tarjeta de cerámica parece un poco insípida. Dos tarjetas de camuflaje, una es la tarjeta del hogar de la ciudad y la otra es una tarjeta en blanco, lo que indica que puede elegir disfrazar el rol, pero primero debe ingresar la información. Significa que puedes elegir cualquier objetivo para disfrazar, y se ve bastante bien. Última foto. Gauchen se sorprendió y miró la última carta inesperadamente. Resultó ser una carta de cocina y su valor es mucho mayor que el de la cerámica. Estaba tan feliz de elegir usar la tarjeta, pero me detuve en el momento siguiente, reservé en silencio la tarjeta de cocina y cambié a la tarjeta de cerámica. Kioto. Wixuan se quedó allí un rato con un delantal y llamó a la puerta, es hora de comer. ¿Tan rápido? Comiendo estofado hoy, tú también vienes a ayudar. Gauchen se mordió la cabeza y salió del dormitorio. Jin Xiao sabía sobre la comisión de un millón por el incidente de Nionbasi, pero no pidió nada, y 500.000 solo lo pidieron y lo dieron directamente. ¿Qué excusa puedo encontrar? Eso, en la mesa, Gauchen miró la olla hirviendo y pensó por un momento antes de hablar, le confié a Jin a alguien. Wixuan no se sorprendió en absoluto, su rostro agregó con calma los ingredientes a la olla caliente. Sí. Los 500.000. Lo recuerdo para sus gastos. Los párpados de Wixuan estaban medio colapsando y mordiendo hacia Gauchen. Si lo usas para comprar caballos para jugar majon. Absolutamente no. Le aseguró Gauchen levantando la mano. Wixuan asintió con satisfacción www.mgnovel.com de repente tomó una comida y advirtió. No está bien comprar demasiados dulces. Esto, Gauchen dijo con amargura, lo siento, ¿puedes discutirlo de nuevo? Es demasiado estricto. La cara de Wixuan se puso rígida, se reclinó en su asiento y dijo débilmente. Es realmente inútil. Estás tomando más y más azúcar ahora. Tal vez tu cuerpo tenga problemas. Voy a contenerme. Gauchen se secó la nariz con torpeza. He desarrollado el hábito de no comer dulces y me siento incómodo, y la ingesta de azúcar es muy útil para resolver delitos. Todavía tengo que ahorrar algo de dinero privado. ¿Hay algún tesoro adecuado en Conan World? Me tomó demasiado tiempo recordarlo. Es mejor ganar más comisiones para ganar dinero. Una vez que hayas practicado el manejo de la espada y puedas lidiar con varias crisis, puedes ir a otros países además de Japón. Tal vez puedas aceptar algunas comisiones peligrosas pero bien pagadas. O buscar a Kit para luchar contra el viento otoñal. Renacimiento de Conan como detective capítulo 332 En medio de la noche, la bulliciosa calle comercial sigue brillando con luces de neón, es simplemente un país de neón. Gauchen se paró junto a la ventana y miró un rato, apagó la luz y se fue a la cama. De vez en cuando en la noche sonaba el pito de una ambulancia, no sé qué pasó otra vez. Este mundo real e increíble, un mundo científico e incomprensible, detectives, extraño ladrón, escenario oscuro y activo, ¿qué papel está jugando ahora? Al menos todo está bien ahora, y no me he arrepentido de haber elegido el camino de los detectives. Los hechos han demostrado que es bastante adecuado para ser un detective, capaz de resolver el caso y tiene la capacidad de protegerse a sí mismo, y no será enterrado en los huesos del pantano como el detective de la escuela secundaria Hun Yatozuzu. Gauchen miró la tarjeta virtual en la cortina de luz del sistema y eligió usar la undécima tarjeta de manejo de la espada. Siguió una sensación de agotamiento y rápidamente se quedó dormido. Una cortina de lluvia envolvía el castillo de Edo, y los peatones pasaban apresuradamente por la calle con sombrillas de papel. Pocas personas encontraron un barco súper grande atracado en la costa como la revolución industrial. El muelle estaba ocupado, todos samuráis con sombreros y espadas. Llevando suministros a Ifro, Gauchen caminó entre la multitud, bajando ligeramente el ala de su sombrero. No sabía cómo apareció en ese lugar esta vez, y se convirtió en miembro del equipo fantasma, y parecía que nadie lo conocía. Fue realmente malo, quería irme e ir a la casa de todas las cosas para ver, pero escuché que una chica con un poder extraño que se parecía a Kagura había sido arrestada. Kagura es la niña de la etnia combatiente del clan Yatu que fue adoptada por Sakata Hintoki en Wanshi House. Oye, ¿has oído? Susurraron varios tíos del samurái, ese lolicón tiene otro ataque. Silencio, no me mates, sería terrible ser escuchado por el señor Takeshi. Pero, si continúas así, no importa cuánto grano tengas a bordo, te devorarán. Escuché que era la tribu mercenaria de la tribu Night Rabbit, quien fue contratada para asesinar a Lord Takasugi. Gauchen llevó una bolsa de suministros a bordo del barco casualmente. Es problemático el ex asesino Okada Nizo que usó la espada demonio roja Sakura también estaba en este barco porque se estaba recuperando de su brazo roto. Ya ha visto la fuerza aterradora de Hongying, sin mencionar que hay otros maestros en el barco, especialmente Takasugi Shinsuke, quien también vino del maestro Songgyan. Es como la guarida de un tigre aquí. En una habitación japonesa en el gran barco, Okada se sienta en medio del tatami, con un vendaje blanco envuelto alrededor de su brazo roto, y una espada roja cereza se coloca silenciosamente frente a él. Como miembro del personal del equipo Weaving, Loli tomó el control de Takeshi y entró en la sala japonesa. No estás gravemente herido. Tomé a Hongying en privado y con su cola entre ellos. Aún sufriste una lesión tan grave. Tsk Tsk, córtate la barriga. ¿Deberías haber logrado este tipo de conciencia, señor Okada? Okada Shizan cerró los ojos con una expresión tranquila. Para poder traer esto de vuelta, pagué el precio de una mano y pensé que me elogiarías, se puede considerar como ayudar a este tipo a acumular experiencia. Junto a él está Kajima Kazuko, quien también es un miembro central de los Ghost Soldiers, una chica rubia caliente con una figura sexy, vestida con un traje apretado y una minifalda, con dos revólveres prendidos a ambos lados del cinturón negro. Okada, recientemente has actuado tan imprudentemente que no puedo soportarlo más. ¿Qué pasa si los lacayos del Shogunato saben sobre la existencia de Hongying? No molestes más al señor Shinsuke, de verdad. Kazuko Kamihima insatisfecho. Katsura Kotaro y Sakata Hintoki, elige a todos esos tipos que irritarán a Hinsuke-sama para comenzar. ¿En qué estás pensando? ¿De verdad crees que eres tú el que se vuelve más fuerte? Deja de ser sentimental allí. ¿Puedes derrotar Wu y Bantian sin depender de Red Sakura? Shogo. Okada nizo repentinamente saltó desde detrás de una serie de tentáculos enredados en el cuello de la Ijima Yuzi, y todo el futuro Yuzi fue levantado. Al escuchar el incómodo sonido de lucha de Kaohima Kazuko, Okada dijo rotundamente. No puedes culparme, no tiene nada que ver conmigo, fue Hongying quien lo hizo por sí misma, recientemente, se ha vuelto cada vez más armonioso con yo, y parece haber roto el mío. El cuerpo es completamente autónomo, y te aconsejo que tengas más cuidado cuando hables conmigo. Okada. Ya sea Katsura o Sakata, todos se interponen en el camino, Okada retiró sus tentáculos, y la última batalla reapareció en su mente. Nosotros y Takasugi nos reunimos para poner patas arriba a este país corrupto. En otras palabras, estamos van a ser leyendas, pero los más deslumbrantes siempre serán esos tipos. Es realmente llamativo. Las viejas leyendas están a punto de terminar. ¿No será el mismo grupo de personas junto a esa persona? En la cabina del buque de guerra, Gauchen evitó cuidadosamente al chamurái y caminó hasta el almacén central en la parte inferior del barco. Desde el exterior, todavía no creo que el interior de esta nave sea un poco más problemático de lo esperado. Originalmente estaba destinado a salvar a Kagura, pero parecía que estaba en un lugar completamente diferente. En el espacioso espacio, hay filas de tanques de cultivo fucsia, y cada tanque de cultivo tiene un cuchillo demonio rojo cereza, que el instrumento ajusta constantemente. ¿Qué demonios es esto? La cara de Gauchen brillaba a la luz roja y su cuero cabelludo estaba entumecido. Es una locura, hay docenas de tanques de cultivo y docenas de flores de cerezo rojas. Uno es bastante difícil de manejar. Se coló en secreto en el almacén, parecía que no había nadie para vigilar por el momento, y estaba un poco extrañamente silencioso. El instrumento todavía está cargado con varios datos, que han superado con creces el nivel tecnológico de la categoría cognitiva de Gauchen, y apenas pueden comprobar la introducción. Red Sakura, un arma de agencia automatizada anti-buque de guerra, tiene una inteligencia artificial llamada Dianpaku, que parasita al usuario y controla el cuerpo, digitaliza el proceso de batalla y mejora la habilidad a través del aprendizaje y la acumulación. El cuchillo más fuerte real. ¿Es esto realmente un cuchillo? La tez de Gauchen es solemne. Según la información anterior, el uso de la cereza roja es casi equivalente al suicidio, y el cuerpo empeorará cada vez más con la erosión de la cereza roja, y finalmente sólo puede convertirse en el nutriente de la cereza roja. Dada. El sonido de pasos repentinamente interrumpió a Gauchen desde las escaleras en la entrada del almacén. Independientemente de continuar estudiando, Gauchen rápidamente pisó la tubería y saltó a la escalera mecánica, escondiéndose detrás de una caja de madera. Afortunadamente, al menos sé que Red Sakura también tiene debilidades. Mientras el cuerpo del usuario no pueda soportarlo, cuanto mayor sea el poder, más rápido morirá. ¿Pero dónde callaron a la gente esos tipos? No puedo encontrarlos por ningún lado. En la cubierta del acorazado, cuando Gauchen deambulaba por la cabaña, la niña Kagura vestida con un cheongsan rojo fue atada a una cruz y erigió el arco, sus manos y pies estaban firmemente sujetos por aros de hierro. ¡Bang! Hubo un estallido, y todo el casco se sacudió violentamente. Después de un período de confusión, el samurái encontró docenas de naves espaciales acercándose en el aire. ¿Es realmente un grupo seleccionado? ¡No! Es la fiesta de Gui. Los proyectiles bombardearon el casco uno tras otro, y no fue por el violento choque que alguien cayó al mar. Bajar. Haciendo caso omiso de los samuráis que todavía estaban en la orilla, el motor del gran barco se puso en marcha rápidamente y se alejó del muelle con un rugido ensordecedor. ¿Qué pasó? Gauchen luchó por agarrarse a la pared, viendo a la tripulación corriendo de un lado a otro en un desastre, y rápidamente agarró a un samurái. ¡Oye! ¿Dónde está la chica que fue atrapada? En la cubierta. El samurái se sacudió impaciente de Gauchen. Amigo, no se apresure y ayude. ¿Plataforma? Gauchen sostuvo la espada y salió corriendo de la cabina, y descubrió que todo el barco volaba por el aire. Los golpes de vez en cuando eran causados por proyectiles que golpeaban el casco. Afortunadamente, el barco todavía era fuerte y no se desintegró. Pero la tripulación era terrible y había caos en la cubierta. Un gran número de tripulantes gritaron y se cayeron del barco. Hubo una pelea en este momento. Gauchen apretó los dientes para estabilizar su figura. Kagura, que estaba atada a la proa del barco, había sido rescatada por Shimura Shinpachi, pero la cadena no podía desenredarse, ya que el casco se inclinaba peligrosamente. ¡Auge! Otro proyectil golpeó la cubierta desde el frente www.milnovel.com El impacto de la explosión golpeó directamente a Gauchen contra la puerta de hierro de la cabina, casi sin aliento. A regañadientes apoyó su cuerpo y lo miró de nuevo. Una gran brecha se abrió en el costado del barco, aunque Shimura Shinpachi escapó, Kagura fue arrojado del barco junto con la cruz, y en el último minuto fue atrapado por Shinpachi. ¡Se va a caer! ¡Agárrate fuerte! Gauchen agarró el tobillo de Shinpachi y lo levantó, poniendo a Shinpachi y Kagura juntos en la cubierta. ¿Eh? Shinpachi se recuperó y miró a Gauchen vestido como el enemigo en duda. ¿Lo eres? ¿Me has olvidado tan pronto? Gauchen sacó la espada y abrió las cadenas de la cruz. ¿Es el libro que te di la última vez y todavía está en la mano? ¿Libro? Shinpachi se quedó atónito y sacó al busido vejiner en sus brazos. ¿Eres el maestro de este libro, Takase y Kioto? Eso. Olvídalo si no lo recuerdas, ahora no es el momento de discutir esto. Gauchen Xou le quitó una costra a la espada, frunció el ceño y miró por encima del acorazado. El bombardeo del barco finalmente cesó, pero la guerra no terminó, pero otro objetivo atrajo potencia de fuego. En medio del caótico fuego de artillería en el cielo, un avión viajaba de un lado a otro, acompañado por una enorme luz roja parpadeante, un acorazado bloqueó directamente su cintura, se convirtió en dos mitades y explotó. Auge. Shinpachi estaba estupefacto, y sus ojos estaban completamente atraídos por una espada roja en el campo de batalla. ¿Qué es eso? Rojo cereza. Gauchen apretó la espada con fuerza y observó en silencio como la luz fucsia de la espada penetraba en el acorazado. Fue aterrador, y me sentí como un antiguo guardabosques que ingresó al mundo de las altas artes marciales desde el mundo de las bajas artes marciales, ¿qué demonios es la fuerza interior? ¿No puedes luchar con la espada? Este sentimiento injusto. Si no hubiera sido por este mundo de sueños, nunca habría conocido a un oponente así en el mundo de Conan durante ocho vidas, ¿verdad? Renacimiento de Conan como detective capítulo 333. Esta es la verdadera Sakura Roja. De repente, una voz fuerte llegó desde el techo sobre la cubierta. Cada espada tiene la efectividad de combate de diez buques de guerra. No importa qué. Gauchen miró hacia arriba y vio a un hombre alto con el cabello drapeado parado en un lugar alto con los brazos cruzados, las mangas ondeando en el viento frío, y un hombre con una bata de baño fucsia a su lado, con cabello negro y morado medio largo, cuando sus ojos estaban vendados y sostenía una pipa larga en la mano. A pesar de su baja estatura, exudaba un aura fuerte y peligrosa. Los únicos ojos restantes miraban débilmente hacia Gauchen. Este no es un lugar donde los pequeños fantasmas puedan venir casualmente. No es un niño. Gauchen miró hacia arriba. Shinsuke Takasugi, el líder de esta nave, también fue uno de los cuatro miembros que habían estado activos con Sakata Hintoki en la última etapa de la guerra contra los bárbaros. Incluso ahora, ha estado planeando destruir el mundo. Es conocido como el el hombre más radical y peligroso de los bárbaros. El manejo de la espada ciertamente no es bajo. Tú, chico, los dedos de Takashan se detuvieron ligeramente, y miró a Gauchen con sospecha. ¡Bang! De repente hubo otro estallido, y un acorazado se estrelló contra el gran barco, gritando fuertemente por matar, y una serie de samuráis romins abordaron el barco con cuchillos y comenzaron a luchar con los soldados fantasmas. Takasugi, ¿cómo te atreves a matar nuestra esperanza, Kotaro Katsura, que es un noble? Este pecado es absolutamente imperdonable. Matar. Gauchen miró hacia atrás y vio que casi todos los acorazados en el aire fueron destruidos por Red Sakura, pero uno o dos buques de guerra irrumpieron en las cercanías del gran barco para comenzar una batalla de filo. Okada Shizura, quien usó Red Sakura, también regresó. Los tentáculos enredados resultaron ser. En lugar de un brazo roto, un gran trozo de samurái fue lanzado al aire con una espada. Da más miedo que la última vez. Shinra, Gauchen se concentró en sostener el mango del cuchillo, ustedes dos vayan al almacén y destruyan todas las flores de cerezo rojas dentro si es posible. Si no funciona, busquen un lugar para esconderse. ¿Ah? ¿También hay Red Sakura? Dijo Shimura Shinpachi aturdido, por cierto, ¿por qué me conocerías? Si quieres saber, primero sobrevive. Exhortó Gauchen, desenvainó su espada rápidamente y derribó al samurái que se apresuraba en medio del parpadeo de algunas espadas, y rápidamente corrió hacia Okada Shizura blandiendo las flores rojas de cerezo. Ir. Bum bum. Acompañado por el zumbido agudo de la hoja, varias espadas Taito cortaron hacia Gauchen. Al momento siguiente rebotaron toda la sangre y salpicaron, el samurái se retiró, dejando un pasaje entre Gauchen y Okada Nizo. Eres tú. Okada Nizo detuvo la matanza, cerró los ojos y miró a Gauchen, la luz familiar parecía un poco deslumbrante. Gauchen no habló, giró la hoja de lado y apretó los dientes para iniciar un ataque. Auge. En la cabina, Shimura Shinpachi y Kagura cruzaron apresuradamente el pasillo, y debido al caos a bordo, entrar al área central fue sorprendentemente suave. ¿El señor Gui todavía está en este barco? Ding Chun preguntó por el olor, no debería haber nada malo, pero me arrestaron sin buscarme con cuidado. Los dos entraron al almacén con densas tuberías. Como vio Gauchen, hay filas de canales de cultivo debajo de la escalera mecánica. Aquí mismo. Esto es. Shimura Shinpachi apoyó la cerca de hierro y miró a un puñado de Dachi con un halo rojo con sorpresa. ¿Es Red Sakura? Hay tantos cuchillos como las manos de Okada Nizo. Auge. En la cubierta lateral del barco, varios samuráis gritaron y se cayeron del barco. Los samuráis restantes evitaron uno tras otro, dejando dos cuchillos para cortar y cortar. Una espada ordinaria, una espada monstruo monstruo con luz roja. Gauchen sostuvo el mango del cuchillo con fuerza y cortó hacia adelante y hacia atrás en el costado del bote estrecho. El cuerpo del cuchillo emitió un gemido agudo cuando golpeó la cereza roja que estaba enredada por la corriente eléctrica. Solo pudo reducir el número de colisiones de cuchillas duras moviéndose y girando constantemente. Puedes soportarlo. Okada Nizo cerró los ojos para bloquear la espada que lo estaba cortando, debería haberte matado la última vez. Pensando demasiado, jadeó Gauchenkin en respuesta y sonrió, secándose el sudor. ¿No lo sabes? Soy inmortal. Oh. Okada pareció sorprendido y se lamió la lengua. Se dice que hay un monstruo que no puede matar. Eres tú. Ja ja, si es cierto, incluso querría matarte a tiros. Yo también. En la parte superior del barco, Takasugi Hinsuke se fue, solo el hombre con el corte de pelo todavía cerrado las mangas, parado inmóvil en la tobera, mirando las flores de cerezo rojas en la batalla. Es inútil. Cuantos más datos recopila Red Sakura, más fuerte es. No es un simple samurai ordinario quien puede lidiar con eso, absolutamente nadie puede ganar mi Red Sakura. ¿Eres el espadachín que hizo Red Sakura? Gauchengyu-Wan miró al hombre en voz alta que estaba arriba y se enfrentó a Okada nuevamente sosteniendo el cuchillo. Lo siento, no soy un samurai, sino un simple espadachín, no, para ser precisos, solo soy un detective privado de paso. De hecho, en teoría, Red Sakura se volverá cada vez más fuerte, pero no importa quien sea el usuario, el aumento en el poder de combate solo acelera la muerte, y quien pueda sostenerlo es el que ríe el último. El almacén de la cabina, a diferencia de la feroz batalla en el exterior, la atmósfera dentro de la nave es demasiado silenciosa. Kagura y la mujer pistolera llegaron a la isla y fueron a otros lugares para luchar. Fuera del almacén, solo Shimura Shinpachi y Lolicón Stard Martial City se enfrentaron. Shimura Shinpachi sostuvo la empuñadura con ambas manos en una postura de ataque, pero la hoja tiembla mucho. Parece que has practicado el manejo de la espada en el dojo, Takeshi tomó a Tachi de la mano con indiferencia y se quedó mirándola en silencio. ¿Pero esta es la primera vez para una pelea real? Tus manos están temblando tanto. Todo el cuerpo de Shinpachi estaba temblando, y la imagen residual de la hoja se sacudió directamente. Yo, cuanto más siemblo, más espadas ves. O. En la cubierta superior de la cubierta, Gao Chen golpeó boca abajo y golpeó fuertemente la chimenea, la mitad de la hoja giró y rápidamente la arrojó hacia abajo, se sumergió directamente en el tablero del barco, y su brazo derecho cayó a un lado junto con el mango del cuchillo. Gao Chen resopló y apoyó su cuerpo, la sangre brotó de su brazo derecho y se lo cortó hombro con hombro, y su camisa estaba teñida de un rojo brillante. Gao había sufrido innumerables heridas en la guerra contra los bárbaros, y su tez no pudo evitar cambiar. El dolor severo no es mucho, pero la pérdida de su brazo derecho significa que ha perdido su principal habilidad de lucha, no tiene tentáculos como brazos. Okada Nizo no persiguió la victoria, sino que luchó con Sakata Hintoki, quien corrió hacia la nave espacial. Gao Chen parecía haber sido olvidado. De hecho, para un espadachín, perder el brazo es casi igual a perder la vida. Gao Chen se puso de pie temblando. El dolor y el accidente comenzaron a disminuir, la debilidad esperada no golpeó, pero se volvió más enérgico, y hubo arrebatos de picazón en el brazo roto. En un abrir y cerrar de ojos, la mano derecha volvió a palpar. Tomando sus dedos, Gao Chen miró sospechosamente el brazo roto, y descubrió que el brazo había vuelto a crecer. A punto si la sangre goteaba de la manga rota, casi pensó que todo en ese momento era una ilusión. ¿Qué está pasando exactamente? La expresión de Gao Chen se sorprendió y sus ojos temblaron levemente al descubrir que la cortina de luz del sistema se había abierto realmente. ¡Bang! Hubo una fuerte explosión entre las cubiertas y un gran agujero se abrió a través de la cabina, Shimura Shinpachi lo miró sin comprender. Bajo la luz brillante, Okada Nizo se ha convertido por completo en un monstruo, rugiendo como una bestia, y sus manos y pies se han convertido por completo en tentáculos en forma de alambre, presionando a Sakata Hintoki, que no conoce su vida o su muerte, contra las ruinas. Jin-san. Okada. La batalla en la cabaña se detuvo y todos miraron al monstruo que había atacado sin importar el enemigo o el enemigo. ¿Esto, qué está pasando? Parece que Hon Sakura lo ha erosionado por completo. La fuerte voz se paró en la entrada de la cueva y miró hacia abajo. Parece que el que ha perdido la conciencia de sí mismo se convierte en una espada, e incluso Baiyasa puede. Este es el estado perfecto de Hon Sakura, la verdadera espada definitiva, el poder que sólo pueden obtener las personas que se apegan a su propio camino y abandonan todos los pensamientos que los distraen. Estas personas distraídas no pueden ser oponentes. Tiesi, acabas de traer a Baiyasa aquí para que muera. Como, la hermana más ruidosa, Tetsuko, una chica de pelo corto con gafas protectoras atadas al agujero, vio a Okada enloquecer, apretó los dientes y agarró la espada y saltó a la cabina, apuñalando el tentáculo de Sakata Hintoki con fuerza. No puedo dejarlo morir, no lo dejaré morir. No quiero que nadie muera en manos de Onguín. La chica de pelo corto lloró y apretó la espada, e hizo todo lo posible para insertar el nodo del tentáculo, y Kagura y otros evitaron desesperadamente que la hoja roja cereza cayera. Hermano, este tipo de cosas es suficiente. ¿Por qué? La voz fuerte se inclinó y miró a su hermana menor que estaba envuelta en la luz de la espada de Onguín, Tiesi, ¿por qué no me entiendes? Vi todo por Onguín, e incluso renuncié a mi conciencia e integridad. Nada. No me queda nada para ello. Los tentáculos acudieron a la chica de pelo corto, y con el fuerte rugido, la insensible hoja se levantó y la cortó. Tiesi. La gran voz se quebró, y su mente estaba en blanco y saltó a la cabaña. Auge. La luz del cuchillo brilló, el zumbido de la cabina explotó y una violenta ráfaga de viento irradió y arremolinó una nube de polvo. ¿Realmente no hay nada? El humo se disitó, Gao Chen bloqueó de manera constante la hoja de cereza roja gigante con el cuchillo de madera horizontalmente, y lentamente se puso de pie en el suelo como una telaraña. Lo más importante no es un cuchillo, es una persona, no es un cuchillo creado para que lo usen otros. Las personas son humanos porque hay cosas que no se pueden descartar. Aunque no sé qué te pasó, pero tu voluntad de saltar por tu hermana es la mejor prueba. La voz fuerte volvió a sus sentidos y entrecerró los ojos cuando vio a Gao Chen bloqueando la figura de Hongying. ¿Cómo pudo, tu mano? ¿No lo dije? Soy inmortal. El brazo de Gao Chen obligó a www.milnovel.com de un solo golpe a levantar la hoja de cereza roja gigante y saltó lejos, y la punta de la espada de madera apuntó al inconsciente Okada Nizo. Abandonar todo el poder que se puede obtener no tiene sentido. ¿Qué quieres hacer? Con una gran voz y labios secos, vio a Gao Sun caminar hacia Okada Nizo, ¿Crees que puedes enfrentarte a Hong Sakura de frente? Huye. Gao Chen saludó a la cereza roja con una sonrisa en su rostro. Mi Kendo es para protección, aunque es solo una persona común con pensamientos que distraen, nunca escaparé cuando no pueda. Rugido. La conciencia de Red Sakura es simple, y el tentáculo sale a chorros con todo su poder para cortar la espada más fuerte. La tez de Gao Chen estaba tranquila y el centro de gravedad se movió hacia abajo durante el sprint. El cuchillo de madera en su mano se volteó abruptamente y lo arrojó hacia arriba, chocando con Hongying de frente. Gritar. Renacimiento de Conan como detective capítulo 334. Cortar. La luz de la luna nueva atravesó el aire y se sacudió violentamente, Shimura Shinbachi miró la caída de la hoja de cereza roja y volvió la cabeza insoportablemente. Auge. Las espadas pasaron tambaleándose, y Gao Chen todavía avanzó unos pasos antes de detener el paso. Detrás de él, Okada Nishi, que se transformó en una cereza roja, se desgarró todo el cuerpo y la mitad de la hoja de la cereza roja cayó al tablero de la nave. Los pitidos explotaron como flores de cerezo. Shinbachi abrió lentamente un ojo y miró hacia atrás con sorpresa para ver a Hongying colapsar y colapsar. Con una voz fuerte, abrió la boca y miró directamente a la silenciosa Red Sakura. Bajo la luz del sol, los tentáculos de Okada Nizo colapsaron gradualmente, y finalmente todo el cuerpo se convirtió en puntos de luz roja fucsia y se alejó. ¡Guau! Esto es. Loader sacudió ligeramente su figura y miró hacia el cuchillo de madera intacto en la mano de Gao Chen. Un cuchillo de madera en realidad puede luchar contra armas de clase acorazado. Podría ser, es la legendaria Demon Blah de Starbroken. No lo sé. Gao Chen extendió su mano para acercarse al gravemente herido Sakata Hinto, su cuerpo también comenzó a emitir luz, y parecía que estaba a punto de dejar el mundo nuevamente como la última vez. Solo una cosa, parece que entiendo por qué vine a este mundo, tal vez para conocerte, In-San. Sakata Hintoki resopló y apoyó su cuerpo, mirando en silencio a Gao Chen. ¿Ha sido lo mismo durante tantos años, Kioto, no ha envejecido en absoluto, hay realmente un cuerpo inmortal? Así es, pero lo siento, solo puedo ayudar aquí. Gao Chen vio que Sakata finalmente se recordaba a sí mismo, sonrió y se volvió hacia Shimura Shinpachi al otro lado. No sé cuándo nos veremos la próxima vez. Ciudad, hogares de la ciudad. Los recuerdos en la mente de Shinpaki inundaron, recordando la última vez con el pequeño amigo de Gao Chen, y observando el cuerpo brillante de Gao Chen de cerca, ¿qué pasa? ¿Por qué estás? Lo siento, no sé por qué. Gao Chen negó con la cabeza, su cuerpo se convirtió por completo en puntos de luz y se dispersó. Solo puedo hacer esto, y el resto depende de ti. Agencia de detectives de la ciudad. El cielo ya estaba brillante, Gao Chen se dio la vuelta y se despertó de su sueño, agarrando inconscientemente el cuchillo de madera en su mano. Con el reflejo de la luz de la mañana, las palabras lagotoya en la empuñadura del cuchillo no sabían cuando había desaparecido. ¿Es realmente solo un sueño? Es demasiado real, como otro mundo real. Después de recuperar el conocimiento, abra la cortina de luz del sistema. Nombre. Gao Chen, hogar de la ciudad Gao Chen. Sexo masculino. Edad. 18-19 años. Ocupación. Detective. Casos de prestigio convertibles. Ninguno. Depósito del sistema. 500.000 yenes. Arma. Cuchillo de madera. Manejo de la espada. 5 estrellas. Poder de respuesta vigilante. 5 estrellas. Capacidad de razonamiento. 3 estrellas. 1 estrella para la capacidad de descifrado del código secreto. Poder de observación de eventos. 5 estrellas. Habilidad. Experiencia de autoaprendizaje. Esgrima. 11 años. Piano. 4 años. Medicina. 3 años. Tiro con pistola. 3 años. Computadora. 2 años. Conducción de automóviles. 2 años. Esquí. 2 años cambio de voz. 2 años. Juego. 2 años. Conducción motorizada. 1 año. Disfraz. 1 año. Física. 1 año. Ruso. 1 año. Cerámica. 1 año. Tarjeta de artículo. Tarjeta de camuflaje. Fantasma 1. Hogar de la ciudad 2. Espacio en blanco 1. Traje de vuelo Kid 1. Tarjeta de cocina 1. Comparado con el original, el cambio no es pequeño. Pero sería genial si hubiera un cuerpo inmortal. El mundo de Conan también era bastante peligroso, sin mencionar el veneno, si alguien disparaba de forma remota, no sé si no reaccionaría. Gao Cheng bostezó y guardó el cuchillo de madera. Quería seguir durmiendo pero no podía conciliar el sueño, por lo que se frotó los ojos y se despertó en pijama. De repente se congeló cuando abrió la puerta de la habitación. Eran menos de las 6 en punto, Wei Yuan ya estaba ocupado en la cocina y parecía estar tarareando feliz. Llevaba un delantal a cuadros, pisaba una silla bajo sus pies, fría huevos con energía y habilidad. ¿Te levantaste tan temprano todos los días? Pero habiendo dicho eso, Xiao Ai siempre se ve fría, especialmente cuando llegó por primera vez a la agencia de detectives, se mantuvo alejada de todos, retraída y madura, ahora se ríe bastante bien, por fin parece una niña. El tarareo se detuvo abruptamente, y Wei Yuan puso rígido su cuello y giró la cabeza y se miró con Gao Cheng. ¿Qué te pasa hoy? No, no, simplemente no puedo dormir. Gao Cheng volvió la cabeza y entró al baño. Pequeña Ai, ¿no son las vacaciones de primavera? ¿No necesitas preparar el desayuno tan temprano? ¿No te lo dijeron? Preguntó Yara con extrañeza. Esa piel oscura llamó ayer y dijo que hoy vendrá a Tokio. ¿Piel oscura? Gao Cheng tomó su pasta de dientes para cepillarse los dientes y tomó una comida. ¿Eres del departamento de persuasión? Llamó ayer después de que te durmieras y dijo que te enviaría un mensaje. Wei Yuan continuó ocupado. Gao Cheng regresó al dormitorio aturdido y tomó el teléfono celular que estaba en la esquina de la cama, encontró varias llamadas perdidas y un mensaje de texto. El chico de Hattori, realmente quiere venir, o Koneye. Ha pasado mucho tiempo desde que fui a Tokio, te estoy molestando esta vez, Joto. ¿No es hoy lunes? ¿No tienen clases en la escuela? El rostro de Gao Cheng se oscureció. Ya son las vacaciones de primavera. Wei Yuan salió de la cocina con el plato y miró a Gao Cheng, que todavía estaba vivo en su sueño. Son vacaciones de nuevo, ¿por qué tantas vacaciones? Gao Cheng murmuró y guardó el teléfono, pensando en el momento en que los dos Hattori fueron a Tokio a jugar en su mente. En ese momento, parecía estar asistiendo a una boda, pero un caso de asesinato ocurrió abruptamente en la víspera de la boda. Entonces, ¿tienes que recogerlos en la estación esta mañana? Siempre hay un mal presentimiento. Ese tipo Hattori, ¿por qué has venido aquí esta mañana? Pasadas las diez, Gao Cheng y Conan esperaban fuera de la estación, miraron sus relojes con los párpados colapsados y finalmente vieron la figura de Hattori e Ie apareciendo en su visión. Lo siento, lo siento, Hattori se agarró la nuca y se rió, perdí el tren de la mañana. E Ie tarareó a un lado. ¿Quién te dijo que te quedarás despierto hasta tarde anoche, así que hoy me levanté tan tarde? ¿Te da vergüenza decir? Hattori no estaba dispuesto a mostrar debilidad. ¿Quién cometió el error de la época? Gao Cheng Ban miró a los dos ruidosos con los ojos abiertos. ¿De verdad lo sientes? Dale comida para perros tan pronto como llegue. ¿Está bien? Dijo Gao Cheng impotente después de que los dos terminaron su pelea www.milnovel.com, vamos a comer primero. Cuando regresaron a la oficina, Wei Yuanish y Aolan ya habían preparado su almuerzo, y el tío Maori estaba viendo la televisión en la sala de estar con la cara apestosa. La casa del mismo tipo de habitación, la misma agencia de detectives, la City Detective Agenki es en realidad mucho más generosa que su agencia de detectives Maori. Escuché a Xiaolan decir que hay una lujosa mansión en la prefectura de Totori. Sí, ese es el anexo crepúsculo. La última vez cobré dos millones de comisiones, pero me dejaron inconsciente y me ataron a una gasolinera a mitad de camino. Aunque no había estado allí en persona, quería llegar a lo grande. Se siente como si hubiera vivido en un perro en toda su vida y no se puede comparar con un niño peludo menor. Sin mencionar esa lujosa mansión, ¿cuánto cuesta comprar un edificio de tres pisos en una calle comercial? Renacimiento de Conan como detective capítulo 335. ¿De dónde saca tanto dinero este niño apestoso? El tío Maori frunció el ceño con una mirada sombría, y no pudo entenderlo. No quería venir aquí, pero Xiaolan no comió y no asistió. Xiaolan escuchó al tío quejarse y dijo de mal humor. ¿Quién es el que no trabaja bien y siempre está apostando por los caballos para empobrecer a la familia? Hablando con cuidado, miró a Uyara, que parecía un adulto pequeño. Tal vez puedas preguntar cómo Xiaoi administra la casa, y nunca dejaré que Shinichi sea como mi padre en el futuro. ¿Xiaolan? Ei entró en la sala de estar, miró a Xiaolan que estaba aturdido, su mano derecha se balanceaba frente a los ojos de Xiaolan. ¿Eh? Xiaolan se recuperó, su cuello se puso rojo, eie, estás aquí. Te dejo esperar mucho tiempo, dijo eie avergonzado, lo siento mucho, Xiaolan, por lo general es tarde para despertar. Las cejas de Atori saltaron, y miró a Uyara limpiado en la cocina con sorpresa. Cito, tu señorita es bastante buena, mucho mejor que eie. El yie Uy miraron al Atori y se sentaron con el Atori uno frente al otro. ¿Qué? ¿Una isla deshabitada? El tío Maori miró a Atori con sorpresa durante la hora de la comida, ¿viniste a Tokio para ir a una isla deshabitada? Por supuesto que quiero jugar en Tokio, dijo Atori, tomando un bocado de la tortilla, como era de esperar, pero está bien pasar por la isla deshabitada. Y en este momento puedes ir a ver los cerezos en flor o algo así. ¿Has recibido una comisión por otro incidente? El tío Maori pensó en la isla de las sirenas la última vez y dijo con sospecha. No tengo tiempo para acompañarte a ninguna isla esta vez. No, eie y el Ian Lian agitó la mano y se rió frente al departamento de Atori. Es un proyecto aburrido de la estación de televisión. ¿Eres realmente prolijo, Kazure? Interrumpió a Atori con una cara plana, quien insistió en seguir. Puedes controlarlo. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Preguntó Gao Chen con curiosidad. De hecho, te pregunté, un nativo de Osaka. La comisura de la boca de Atori se elevó y sonrió misteriosamente. En realidad, la razón por la que quiero venir antes es para ver la situación primero y ver cómo es el tipo que encontraron, esos detectives de la escuela secundaria como yo. Gao Chen se sorprendió un poco. ¿Detective de estudiantes de secundaria? Sí, la estación de televisión Nikkei está llamando a los detectives de las escuelas secundarias de todo el país para que ocupen el puesto número uno en Japón, ¿no lo sabes? Dijo Atori con orgullo, por cierto, casi olvido que te has graduado de la la otra parte tampoco te invito. Por supuesto, jaja. Hum. Gao Chen men tomó algunos bocados de comida. Por supuesto que no necesito entregarme a una pandilla de mocosos. Atori frunció el rostro y se secó el sudor con una sonrisa seca. Eres muy bueno hablando. Esta vez el programa se basa en el detective Jia Ziyuan. No es un plan de programa ordinario. Si puedes ganar al final, lo harás ser famoso. ¿Es mucho más grande que un detective famoso como tú en Tokio? ¿Kosien? ¿No es un juego de béisbol? Idiota, detective Kosien significa un juego de detectives comparable. Oh, mira, explicó Eie vergonzosamente cuando miró a la gente atónita, originalmente le dije que no fuera. Participar en este tipo de programa definitivamente será borracho como un tonto. Atori Tarareo. Por favor, yo también lo creo, pero ¿hay alguna forma? La carta que me invita a participar al principio de la carta decía que quiero invitar a Atori Eiji a participar en este evento como representante de la región occidental. Si Yoshi representa el oeste, por supuesto que el este es. Atori se rió y miró a Conan sentado a un lado, frotando vigorosamente el cabello de Conan. Tal vez el fingiendo detective de la escuela secundaria del estishinichikudo realmente aparecerá en el evento, ¿verdad, hermanito? Hola. Conan miró a Atori con la vista gorda. No vayas demasiado lejos, yo no iré. Gao Chen se sentó a un lado en silencio, pensando en el detective Hia Ziyuan en su mente. Los detalles ya no están claros, pero recuerdo vagamente a una detective llamada Kosishuina Natsuki. Obviamente, las cosas no son tan simples como dijo Atori. Parece estar relacionado con el incidente de la vendervilla en Shikoku la última vez. Por la tarde, Gao Chen y su grupo siguieron a Atori Eie hasta el muelle. Desde la distancia, vieron un enorme crucero de lujo estacionado en la orilla. Un tío con un cabello muy alto que vestía uniformes de televisión diarios ya estaba esperando. Embarcación. Es demasiado tarde, Atori-san. El tío se llama Hiroo Tsukio, de 41 años, y es el director responsable de la organización de eventos. Si no llegas a tiempo, será difícil para mí, el tío miró ansioso su reloj. Mi plan aquí está arreglado cada minuto y cada segundo. Disculpe, se disculpó Atori, fuimos por el camino equivocado. A Mertail dijo apresuradamente. Olvídalo, apúrate, todos ya han subido al barco. Eso, preguntó Shiaolam preocupado. ¿Vendrá Shinichi? ¿Qué? Es Shinichi Kudo, un detective de secundaria del Este. Ah, reaccionó a Mertail, si estás hablando del joven que representa al Este, no podemos contactarlo. No sé si vendrá. Aquí, aquí. Gao Chengli se ajustó el cuello de su traje y dio un paso adelante, está todo aquí. ¿Eh? Miró a Gao Cheng con los ojos muy abiertos, miró a varios Shiaolam que también estaban estupefactos y dijo aturdidos. Pero tú no estás. ¿Me conoces? Sonrió Gao Cheng. Ah, no, la cola del mazo volvió a sus sentidos, secándose el sudor, me siento familiar. El tío Maori miró a Gao Cheng y preguntó. Dijimos que se nos permitió traer a nuestro séquito. Sin embargo, ¿esa isla deshabitada realmente proporciona alojamiento para tanta gente? Esto, a Mertail sacó una nota, solo hay una casa de madera muy antigua en la isla, así que la familia, por favor, viva en el hotel aquí esta noche, y le pediré que la recoja después de que terminemos de grabar el programa mañana. Un poco. Está bien, el tío Maori tiene cierto interés en la isla deshabitada, pero piénselo, no hay necesidad de competir con un grupo de niños. Kioto, Conan tiró de Gao Cheng y susurró. ¿Qué diablos quieres hacer? Gao Cheng sonrió y dijo. Está bien, está bien, no soy más que yo de todos modos. En realidad. Señor director, Atori detuvo repentinamente a Conan, ¿puedo llevar a este niño conmigo? Es mi asistente. Sí, puedes, pero solo puedes vivir en una habitación, dijo a Mertail sin prestar atención, bueno, subamos al barco pronto. Por cierto, este barco es realmente grande. Xiaolan miró el crucero de lujo y exclamó. ¿Podría ser que las 47 prefecturas y prefecturas de Japón tienen un representante? No, dijo a Mertail con torpeza. Esta vez solo se invitó a cuatro representantes del este, oeste, norte y sur. Debido a que este barco es muy llamativo, decidimos reunirnos aquí. Gao Cheng hizo una pausa cuando planeaba abordar el barco. ¿No este? El barco en el que estamos está al lado. No lejos del crucero, un pequeño bote estaba estacionado en la orilla con un tío gordo sentado en la proa, que parecía ser el dueño del barco. Se siente, está en mal estado. Gao Cheng se secó la nariz y miró hacia el vasto mar. No está interesado en ninguna competencia de detectives www.milnovel.com No será bueno ganar, parece que no puede ganar. Es solo que esta vez realmente le dio una sensación ominosa, que tantos detectives de la escuela secundaria de la muerte se reunieran, y no pudo evitar tomarlo en serio. Algunas personas abordaron el bote, y IEI gritó en voz alta en la orilla antes incluso de partir, Eiji. Eres el representante de Occidente, así que no debes perder. No te preocupes. A Tori giró su sombrero y dijo con confianza, les haré saber a todos que A Tori e Iji está aquí. Realmente habla grandes palabras. Gao Cheng y IE pocos miraron a la pequeña figura detrás de Wijuan y asintieron levemente. No explicó por qué quería seguir a la isla deshabitada, pero Xiao Ai tampoco pareció sorprenderse, parecía indiferente como esperaba. Vamos, saludó a Mertail, todos vayan a la cabaña, todos los demás están adentro. Es bueno. Renacimiento de Conan como detective capítulo 336. Cuando llegue a la isla, quédese en su habitación antes de cenar. En la cabina del crucero saliendo del muelle, la cola del martillo tomó la libreta y comenzó a explicar la situación a todos. Además, aunque la situación solo comenzará a aparecer después de la cena, no se descuide. Una vez que ponga un pie en la isla, el juego ya habrá comenzado. No hay problema. Kimonobu y Conan de Kosei se sentaron en el costado de la cabaña, y luego miraron a los dos estudiantes de secundaria que estaban sentados en el lado opuesto. Una tiene el pelo castaño corto, gafas de sol y auriculares. Se ve muy a la moda. Debería ser una chica con el pecho abultado. El otro lleva un mono grande, inclina la cabeza y se concentra en jugar a la consola de juegos. Kindaichi. Ken Kobashi levantó la cabeza al darse cuenta y miró a Gao Chengdao con sorpresa, ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Gao Cheng miró aturdido a Xiaoqiao Xiangjian. Le tomó mucho tiempo recordar que era el hijo del consorcio Xiaoqiao. Lo había visto en la isla de la ópera en el pasado. Little Bridge. Tú eres. Ken Kobashi sonrió y dijo con vergüenza. Originalmente planeé ser un razonador, pero desde que Tozu Hun ya desapareció, parece que soy el único estudiante de secundaria que puede representar al norte. No esperaba verte, Hintianichi. Realmente no es un error. Gao Cheng se secó el sudor. Todos dijeron que no soy Hintianji. Sigo pensando que el nombre es más fluido, Ken Ken Kobashi tiró la consola de juegos a un lado y charló con entusiasmo, pero, no es el representante de los detectives de la escuela secundaria reunidos en todo el país esta vez. Ser, estar. Ejem. Gao Chen tosió pesadamente, soy el representante de los detectives de la escuela secundaria en el este, Shinichikudo. La boca de Conan se torció, pero no sonrió. ¿No está fingiendo ser otra persona tan arrogante? Oshiaoki Aoshian se sorprendió cuando lo vio, y de repente miró la cola del mazo junto a él, y le dio a Gao Chen una mirada comprensiva. A Tori miró a Gao Chen un poco sin palabras, y notó que la cara de Amou se veía fea y no pudo evitar decir. ¿Estás mareado? Ah, no, es una resaca, sudaba Amtail profusamente, porque ayer, después de que terminara la filmación, fui a una tienda muy lujosa con el personal y bebí en exceso. Ken Ken Kobashi preguntó. ¿Cruzaste la cima de la montaña? ¿Montaña, cima de la montaña? La cola de Amlet se sorprendió con una sonrisa, no me refiero a las tiendas en la alta montaña, me refiero a las que tienen precios altos. La chica de los audífonos se apoyó en la bolsa de equipaje de la estación de televisión, y luego dijo. Oye, tío, ¿puedes hacer esto sonreír? Está demasiado lleno. Reír. La cola del mazo no sabía por qué, secándose el sudor. La cima de la montaña es una broma, jaja. Atori miró a Ken Ken Kobashi y a la chica de los auriculares con interés, y le dijo en voz baja a Gao Chen. Oye, jodo, estas dos personas parecen tener dos pinceles, ¿conoces a ese jugador de consola de juegos? Saber es saber, dijo Gao Chen aturdido, pero qué bromas frías estás contando. No es nada gracioso. Atori casi se tambalea del asiento. Hola, no sabes lo que quieren decir. ¿Hay algún significado profundo? Pensó Gao Chen. Sí, realmente no sé lo que significa, estos estudiantes de secundaria. No participe en el juego de espera. Conan miró a Gao Chen, quien asintió con la cabeza cuando entendió. Casi no hay necesidad de preguntar. Según su experiencia anterior, Gao Chen debe ser el mismo que el tío Maori, pero realmente no lo entiende en su corazón. Porque justo ahora, los otros dos usaron la jerga del director para probar al director falso de Tsutsumi. Parece que Gao Chen ni siquiera descubrió que Tsutsumi era un director falso. Si esto continúa, ¿está realmente bien la reputación de Kudo Shinichi? Los ojos de Conan estaban llenos de preocupación. No pierda la cadena cuando use el nombre de otra persona, ¿de acuerdo? ¿Detective Hia Ziyuan? El gerente del vestíbulo del Hotel Warf se quedó en blanco cuando Maori y su grupo lo encontraron. ¿No tenemos una cita para una estación de televisión diaria? No. El tío se sorprendió. Ey. Por favor revísalo con cuidado, debería venir con la cena y el desayuno. Pero realmente no, el gerente se secó el sudor con un pañuelo, lo he revisado dos veces. El tío se puso azul y sintió que algo andaba mal. ¿Qué pasa con el programa en el que participan los chicos de Citiú? Hia Ziyuan lo siguió y miró levemente fuera del hotel, el crucero ya había desaparecido y desapareció en el vasto mar, sin siquiera saber a qué isla deshabitada se había ido. Por la noche, Gao Chen y algunas personas pusieron un pie en la isla, y un anciano con cara de carácter chino y ojos cuadrados lo recibió en el muelle. Soy Koya Renzo, quien está a cargo de cuidar la vida diaria de todos. Esta vez, el anciano inconscientemente se inclinó y se presentó, notando al último Gao Chen, su rostro de repente se puso rígido. Gao Chen se rió entre dientes y saludó activamente. Oh, nos vemos de nuevo, mayordomo Jiang, esta vez soy el detective representante de los estudiantes de Aston High School. Sí, sí, Koya Renzo se dio la vuelta y abrió el camino, por favor síganme al hotel, pero para el representante del detective de estudiantes de la escuela secundaria del este, uno de ellos vino por la mañana, y estoy descansando en el hotel ahora. Ya está aquí. Gao Chen miró a Conan aturdido inesperadamente. Real o falso. Se dice que el director se le acercó, respondió Kotan y Renzo, el nombre parece ser. Esto, dijo a Mao con una sonrisa seca, lo siento, casi lo olvido, porque no pude contactar a Kudo Kun, así que encontré a otro adolescente para reemplazar. ¿Witte Horse Detective? Gao Chen miró fijamente al apuesto joven sentado en la sala de estar. No esperaba que encontraran al Witte Horse Detective. Este tipo es bien conocido en otros países, pero es adecuado como representante del este. Vergüenza, ¿Dónde vive ahora? No parece que haya preparado habitaciones adicionales. Extraño, se preguntó Gao Chen, ¿No fuiste a Inglaterra desde la última vez? De ninguna manera, el detective Baima todavía tenía una profunda impresión de Gao Chen, se levantó del sofá y dijo, mi suegra recibió una llamada del señor director, y dijo que esperaba que yo reemplazara a Kudo. Que no pudieron ser contactados de todos modos, en lugar de esta oración. Las palabras hicieron que mi suegra se rompiera el corazón, y finalmente me suplicaron que regresara, diciendo que debía informarles a todos que hay un caballo blanco en el este, así que tuve que regresar corriendo de Inglaterra. El detective Baima miró a Atori con algunas sonrisas. Pero, de nuevo, no parezco ser la persona adecuada para el representante de la conferencia este. ¿Eso todavía es necesario decirlo? Solo Kudo puede representar la parte oriental. Atori miró a Cuba enojado y le preguntó a Gao Chen, Oye, Joto, ¿dónde saltó este tipo? ¿Lo sabes? Bueno, la última vez que lo vi en el anexo crepúsculo, es el hijo del superintendente de policía. Gao Chen todavía tenía dolor de cabeza durmiendo. Nunca veas una habitación con Kobashi Ken. Por supuesto, Baima Tan no puede hacerlo. La chica de los auriculares puede pensar en eso. Eso, la chica de los auriculares miró a Gao Chen, ¿no es este el detective de secundaria Shinichikudo del Este? El detective Witte Horse dijo divertido. Por supuesto que no lo es, aunque es muy similar, pero es el detective Takasei Kioto. ¿Es ese el famoso detective Eisei Zuouen? La chica de los auriculares se sorprendió. ¿Pero no te has graduado de la escuela secundaria? Lo siento, Gao Chen sonrió con amargura cuando vio la demolición, en realidad, solo tenía curiosidad por venir y echar un vistazo. De ninguna manera, ¿quién sabe que aquí vienen casi todos los conocidos? ¿No hay nadie en Japón? Está bien, la cola del martillo se congeló cuando escuchó el nombre real de Gao Chen, y dijo con un sudor frío, ya que soy un detective de Kioto, ¿puedo actuar como invitado? ¿Puedes presentarte ahora? Seguro. Ken Kobashi miró a su alrededor y dijo de manera extraña, ¿pero está bien? No hay filmación de cámara, e incluso el resto del personal de una estación de televisión no puede verlo. A Mertai le explicó con una sonrisa seca, de hecho, el resto del personal y los invitados vendrán mañana. Ahora te estoy buscando para que te familiarices con ellos primero, creo que volveré a hacer lo mismo mañana cuando mire a la cámara. ¿Lo es? La niña no dijo la mentira de romper la cola del mazo. Se quitó los audífonos y sonrió, entonces iré primero. Mi nombre es Koshiswina Natsuki, soy una estudiante de tercer año de secundaria y estaba nacida en Fukuoka. Aunque es un detective de secundaria, que es difícil de decir esta vez, todavía soy un novato y solo se han resuelto alrededor de 100 incidentes. Por favor, sean misericordiosos con todos ustedes. Gauchen reconsideró la chica poco femenina. Efectivamente, Koshiswina Natsuki. Soy Kenken Kobashi, dijo Kobashi animado, aunque fui seleccionado como el representante del norte, mi interés es convertirme en un razonador. Solo regresé del extranjero hace un mes. Me ocupé de solo un centenar de incidentes. Parece. Después de que Hattori no quisiera, sonrió y dijo, mi nombre es Hattori Eiji. Soy un detective muy conocido en Kansai. El número de incidentes resueltos, o, probablemente son más de mil. No puedo contarlos. De nuevo, Gauchen no pudo quejarse, recordando donde Hattori dijo la última vez, es una necesidad desesperada de cara. Hattori volvió la cabeza y miró a Gauchen el uno al otro. Siempre sintió que las palabras de Gauchen cuando era un invitado eran como una generación superior. No hables de mí si tienes menos de 100 casos. Gauchen le devolvió la mirada. Soy famoso. Resulta que eres Hattori Eiji. www.milnovel.com El detective Akuba miró a Hattori con interés. A menudo escucho a mi padre hablar de ti. Escuché que es un sentido muy agudo de cualquier cosa que esté enfrentando. ¿Detective? Hattori arqueó las cejas. Inexplicablemente no le agradaba el detective caballo blanco que tiene antecedentes familiares similares. ¿Entonces te atraparon? ¿Cuántos incidentes has resuelto? Bueno, pensó Baimatan, supongo que debería haber unos 500 artículos. ¿Y qué, es sólo la mitad de mí? Sí, es sólo que, esta es una situación limitada a Japón. ¿Qué quieres decir? He estado estudiando en el Reino Unido durante mucho tiempo, dijo Baimatan con calma, porque mi suegra siempre tomaba casos por mí sin autorización y sólo ocasionalmente regresaba a Japón. De verdad. Hattori miró al pedo Baimatan, con una sonrisa rígida en su frente, molesto. Renacimiento de Conan como detective capítulo 337. En el hotel de la casa de madera, los detectives de la escuela secundaria se reunieron en sus respectivas habitaciones. Gauchen sólo pudo pedirle a Amo que ayudara a agregar un sofá cama en la habitación de Hattori. He estado en muchas islas pequeñas, esta vez el hotel de la casa de madera es realmente el peor, está todo hecho jirones y se pueden ver muchas marcas reparadas. Nadie parece ocuparse de eso. ¿Quién es el dueño de este hotel? Preguntó Gauchen, abriendo la ventana y mirando hacia afuera. Bueno, dijo Amer, mirando nerviosamente al señor Gauchen, sudando, no estoy seguro, escuché que es una villa que los ricos no quieren y que se alquila a bajo precio, entonces deberías descansar primero. El señor Kago está preparando la cena en la cocina, dejaré que te llame cuando esté lista. Hattori se puso un uniforme de estudiante, y hasta que la cola del mazo se fue, todavía tenía una cara maloliente. Te irás, tengo que compartir una habitación contigo. Gauchen ignoró la queja de Hattori y movió la cara. Dije, siempre traes este uniforme contigo cada vez que sales. Por favor, no sé cómo usar uniformes escolares excepto para ir a la escuela o asistir a ceremonias. Hattori vio la expresión de Gauchen y sus cejas saltaron. Esta vez el tío nos dijo que nos vistiéramos de secundaria para la cena. El uniforme, se dice que está más en línea con la atmósfera del detective Kosien. Entonces, de lo contrario, ¿qué piensas? El uniforme de estudiante no es para funerales. No dije nada, dijo Gauchen you, ¿tú lo crees, verdad? Hattori conscientemente se volvió hacia un lado, se enderezó el cuello y entrecerró los ojos y preguntó, ¿ese tipo desagradable es realmente asombroso? ¿Te refieres al detective Caballo Blanco? Gauchen negó con la cabeza. No lo tengo muy claro. Acabo de escuchar que me he batido en duelo con Kid varias veces. Conan se sentó en el borde de la cama. Soy todo un padre que dijo que Bymatan es realmente muy famoso en el Reino Unido, y la última vez que estuvo en el anexo Crepúsculo, aunque no razonó, todavía me siento muy mal. Bien. ¿En serio? Dijo Hattori con desdén, no he oído que haya vencido a Kid, creo que es mucho peor que tú. Conan preguntó de manera extraña. ¿Lo dirías? Sí, su tono que no pone a los demás en sus ojos, es exactamente el mismo que tú. Hattori se acercó, mirando a Conan burlonamente, sin embargo, porque te ves lindo, eres mejor que él. Un poco. Lo siento mucho, hola, el rostro de Conan no era más que una sonrisa seca. ¿Qué hay de mí? Preguntó Gauchen con curiosidad. ¿Tú? Hattori giró la cabeza y miró a dos ojos, bueno, no siento nada. ¿Qué quieres decir? ¿No tengo sentido de la existencia? Regular. En el pasillo del hotel Casa de Madera, después de la hora de la cena, Coya Renzo vino a llamar a la gente una tras otra. El corazón de Gauchen se apretó. Según Amertail, la cena fue cuando comenzó la situación. Para Hattori, era sólo un arreglo de programa de televisión, pero para él era una advertencia de crimen. Pensándolo bien, este programa es realmente muy problemático. Renzo Cotani es el mayordomo en el incidente de la banda, y el director amo ha estado raro desde que lo vio. Es extraño, si algo pasa esta vez, tal vez sean los detectives. ¿Podría matar a Kosisu y Kitsuki? Gauchen siguió a Hyagulianzo por el pasillo y le preguntó. Mayordomo de Hyagulianzo, ¿dónde está esa chica? Voy a llamarla. Niña. Hattori dijo aturdido. ¿Hay una mujer en esta isla? ¿Por qué no lo sé? ¿Eres un tonto? Ven con nosotros. Ah. Lo siento, Yosui Kitsuki rápidamente abrió la puerta, el estudiante de traje de marinero se vistió para hacer brillar a todos, ya es muy tarde. Hattori miró estupefacto a Kosimizu Nanatsuki que se había quitado su disfraz de marimacho. Este tipo resultó ser una mujer. ¿No está casi terminado? Gauchen miró en silencio el pánico de Yosui, ve primero al restaurante. Debido a que las regulaciones de la escuela secundaria que leí son muy estrictas, es problemático obedecerlas todas con cuidado. Yosui sudaba profusamente y se ató apresuradamente una bufanda de traje de marinero. La rodilla y el pañuelo debe ser simétrico. Los calcetines deben ser negros, y el cabello no debe estar teñido ni permanente. Si te cortas las cejas, debes escribir una reseña, mi cabello castaño natural ha sido advertido varias veces. No hay cámara esta noche, sonrió Baima, no importa si te relajas un poco, ¿verdad? Dejé de moverme, de pensar en ello y de reírme. Tienes razón. Antes de entrar al restaurante se puede oler el aroma de la cocina, a pesar de las limitadas condiciones de la isla, la comida es muy rica. Cuando Gauchen se preguntó si habría otra escena de envenenamiento, Conan preguntó de repente. Extraño, ¿dónde está el director? ¿Eh? Giagulianzo abrió un poco los ojos entrecerrados, no respondí cuando llamé a su puerta hace un momento. Pensé que ya había venido. ¿Dónde está su habitación? Preguntó Baima tan después. Justo al otro lado del pasillo. Giagulianzo llevó a la multitud a salir y salir del restaurante, con la mirada perdida. Todo el mundo parece ser muy sensible. Además, aunque estos chicos son solo estudiantes de secundaria, su experiencia como detective es mucho más fuerte que la de él. Si no hay mentiras, el caso combinado probablemente sea sorprendido por el oficial de policía criminal especial Mumu. En el Hotel Warf, el tío Maori llamó apresuradamente a Yoko Okino, que estaba grabando un programa en la estación de televisión japonesa, y su rostro se estaba poniendo más verde. ¿Qué? No existe tal plan. Es cierto, señorita Yoko. Sí, respondió Yoko Okino, le pregunté a mucha gente en la estación de televisión, y todos dijeron que no habían escuchado el programa especial del detective Kosien. ¿Es esa persona realmente el director de Nikkei Televisión? Llamado Tsukio Hiroshi. ¿El director de Sien? No no. El tío Maori estaba sudando frío. La chaqueta de trabajo diaria de la estación de televisión que usaba ese tipo es un poco extraña. ¿Es cierto? Xiaolan y Eie dijeron ansiosamente, ¿Quién es el que se llevó a Conan y a los demás? El tío Maori terminó la llamada y negó con la cabeza con calma. El niño de la familia de la ciudad no puede pasar, y no sé a qué isla deshabitada fueron. La única forma ahora es encontrar al dueño del barco, extraño, ¿Qué pasa con el niño de la familia de la ciudad? ¿Pequeña pena? Los dos Xiaolan volvieron la cabeza, solo para notar que Wei Yuan no sabía cuándo había desaparecido. ¿Podrías ir al muelle? Xiaoi debe estar demasiado preocupado por los mayores de la ciudad. ¡Uh! El cielo sobre la isla rodeado de olas se atenuó gradualmente, como si un matón estuviera presionando la única casa vieja de madera con luces en la isla, los árboles se balancearon y llovió en poco tiempo. Gao Cheng se reunió en la habitación con la cola de martillo Wang Shen, viendo cómo el Atori ayudaba a la cola de martillo a desatar las cuerdas. No sé quién se desmayó por la cola del mazo, lo ató y lo arrojó a la habitación, y convirtió la habitación en una habitación secreta. Porque había sangre en el pomo de la puerta, y la punta del martillo nunca respondió. Atori abrió la puerta de golpe. A juzgar por el pestillo deformado, la puerta estaba cerrada con mucha fuerza, y no había rastros de manos o pies desde el exterior, y las ventanas eran similares, está bien cerrada. Habitación secreta absoluta. Gao Cheng se inclinó hacia la ventana, y miró por encima de la olla de lavanda, y una caja de herramientas en la esquina de la habitación, sus ojos se entrecerraron de repente. Hablando de eso, la sala Atori también tiene una olla de lavanda y una caja de herramientas. Gao Cheng lo abrió y echó un vistazo. En el interior hay muchas herramientas como alambre, clavos, tornillo de banco, destornillador, punzón, regla de medición, adhesivo, sierra, hoja, martillo, etc. Todo está bastante completo, pero estas cosas. La primera pregunta del detective Kosien, dijo de repente Cotan y Renzo misteriosamente, gracias a todos por resolver el misterio de la habitación secreta. La persona que resuelva el misterio, debe escribir el razonamiento en un papel y dármelo lo antes posible. Razonamiento si es correcto, esta persona entrará en la segunda ronda y también será elegible para salir de la isla. ¿Quieres decir que el juego ya ha comenzado, verdad? Varios Atori reaccionaron www.mglobel.com y miraron a Cotan y Renzo. Parece que la cámara oculta se instaló hace mucho tiempo. Es bastante inesperado, dijo Yoesu y Kitsuki con una sonrisa, siempre pensé que ver a través de la falsa dirección de este tío era el contenido de la primera ronda. ¿Eh? La cola del mazo sudaba como una lluvia, ¿tú, de qué estás hablando? Realmente estoy. No lo finjas más, interrumpió Atori, no es un recién llegado. ¿Cómo es posible que no entiendas la jerga del director? Además, has escuchado que el logotipo de la estación de televisión para la chaqueta de trabajo que se vende en Japón está mal y que la dirección del remolino está invertida. ¿No lo encontraste? Conan sonrió con una pequeña cara hacia arriba, ¿es cierto, hermano J? Gauteng volvió la cabeza en silencio. ¿Por qué un grupo de estudiantes de secundaria conoce la jerga del director? No quiero preocuparme por estos tipos. Renacimiento de Conan como detective capítulo 338. Además de la habitación del personal en el primer piso de la casa de madera, hay almacenes, cocinas y restaurantes, en el segundo piso hay cuatro habitaciones para los detectives. Salvo las distintas direcciones, todas las casas son casi iguales en mobiliario y estructuras, hay que decir que quebrado es un punto quebrado, pero sin duda es un escenario perfecto para el razonamiento. Si realmente se trata de un programa de una emisora de televisión, el responsable tiene una buena visión. Todavía no hay señal, Atori mantuvo la barbilla en su teléfono móvil, y la mujer con IE no sabía si había algún lío. Es inútil, va y matan se limpió elegantemente las comisuras de la boca. Esta es una isla completamente aislada, y solo se puede viajar en barco. ¿Todavía lo usas? Atori guardó el teléfono de manera aburrida, y estaba descontento con el caballo blanco sin ninguna razón. No sé si es por los antecedentes familiares similares, siento que soy innatamente ingobernable. Después de beber el té de lápiz labial, Atori se volvió hacia la cola de martillo y le preguntó, Tío, casi deberías decirnoslo ahora, ¿verdad? ¿Eh? La cola del mazo mordió en las piernas de pollo con torpeza. Es por eso que fingiste ser director para participar en este proyecto de detective Kosien, preguntó Atori. Si no fue para probar nuestras habilidades, ¿para qué fue exactamente? De ninguna manera, de ninguna manera, humeó la cola del mazo. Si lo digo, no obtendré la tarifa de rendimiento acordada. ¿Es una televisión diaria? Ok. Por cierto, hermano Joto, preguntó repentinamente Conan con curiosidad, ¿Conocías al tío cola de martillo y al tío Hyagu en la cocina desde el principio? No, Gauchen apartó la mirada de la ventana, solo conocí al mayordomo de Hyagu cuando estaba en Shikoku. ¿Shikoku? He hecho algo allí antes. Gauchen miró la cola del martillo. En cuanto a este tío, no lo sé exactamente. Tsukyo sonrió y se secó el sudor. Debido a que el detective Joto es muy famoso, me preocupa que me desmantelen. ¿De verdad? Preguntó a Cuba con una sonrisa, señora Mao, ¿puede responderme una pregunta? Cuando entré en este hotel, noté el olor a lavanda por todas partes. No es solo el comedor, parece que cada habitación tiene una maceta de lavanda y una caja de herramientas al lado de la maceta, ¿tienen esto algún significado especial? Esto, dijo la cola del mazo vacilante, en realidad no lo sé. Cogurenzo salió de la cocina con el postre después de la cena, ¿no es lo que debería hacer un detective para resolver estas preguntas? Según tengo entendido, debería ser así. Así es, dijo Bai Matan con una leve sonrisa, pero en completo aislamiento del mundo exterior, incluso si quieres investigar. El incidente del asesinato en la Villa Lavender, interrumpió Kosisu y Nanatsu de repente, y miró casualmente a Gao Chengdao, puedo pensar en el incidente que sucedió en Shikoku en el pasado y que está relacionado con Lavender. Conan dijo inesperadamente, también escuché que la señora mayor que vivía allí murió en una habitación secreta. Al principio pensó que era un suicidio, pero medio año después, causó una conmoción. Escuché eso porque la policía no manejó apropiadamente, había una doncella. Desafortunadamente, me suicidé, y causó mucha discusión acalorada, hermano Kioto, ¿fuiste a Shikoku debido a este incidente? Simplemente sucedió. Gao Cheng dejó la vajilla y se puso de pie en silencio, esbozando una sonrisa y dijo, está bien, la comida ha terminado y el misterio de esta habitación secreta casi se puede resolver. Como invitado de este evento, seré el primero. ¿Qué? ¿Has resuelto el misterio de la habitación secreta? A Tori enderezó los ojos y preguntó con sospecha, ¿podría ser que haya alguna información privilegiada? Tal vez esta vez la habitación secreta sea lo mismo que el incidente lavanda, ¿y tú solo saber? ¿Qué te preocupa? De todos modos, no soy un representante de la competencia. Gao Cheng agitó la mano y salió del restaurante. De todos modos, prepararé tu habitación como una habitación secreta. Tardará aproximadamente una hora. Durante este tiempo, Conan y tú permaneceréis adentro. No mirar aquí. ¿Quién crees que miraría? A Tori apretó los dientes con una cara negra, este tipo definitivamente lo hizo a propósito. ¿No es solo que no hay sentido de existencia? Uh, se tragó la cola del mazo, y su cara estaba fea, y se puso de pie y dijo, saldré un rato. ¿Qué está pasando? Ya terminé de fumar cigarrillos, iré a la habitación a buscarlos. La cola del martillo se fue presa del pánico, dejando a Tori con algunas caras pensando. Nadie es tonto, la cola del mazo siempre está mal, como si tuviera miedo de algo. ¿Este tipo está escondiendo algo? Murmuró a Tori. Probablemente. Kosisu y Kitsuki siguió mirando la figura de Gao Chen desapareciendo en la puerta, sus ojos temblaban una y otra vez, y parecía un poco distraído. Creo que yo también iré al baño. ¿Qué están tramando estos chicos? A Tori de repente quiso ver cómo Gao Chen arreglaba la habitación secreta, pero no pudo contener su rostro, y con mal humor preparó el postre después de la cena. Habiendo dicho eso, cada vez que te encuentres con estos tipos, estarás involucrado en el incidente. No provoques ningún problema esta vez. A Tori miró al resto del restaurante sin escrúpulos y tomó un bocado de un bocadillo, con una mirada de odio amargo. En el segundo piso del hotel, Gao Chen regresó a su habitación y sacó directamente el destornillador, los alicates y el adhesivo de la caja de herramientas. La técnica de la habitación secreta es exactamente la misma que la de la Villa Lavanda original. La lavanda se coloca deliberadamente en cada esquina, incluso si él no la quiere. Ni siquiera puedo pensar en eso. E incluso Collarenzo, que era ama de llaves en la Vendervilla en ese momento, apareció aquí. Según la memoria, solo es necesario quitar todo el marco de la ventana, cortar los tornillos de fijación por la mitad y fijar el resto con adhesivo para restaurarlo a su estado original. Espere hasta que el adhesivo esté completamente seco, todo el proceso toma casi una hora. Gao Chen no hizo nada de inmediato, sino que se apoyó contra la ventana para mirar hacia afuera. La lluvia era cada vez más fuerte, y bajo la luz, se vio una figura corriendo hacia una pequeña casa de madera junto a ella bajo la lluvia, y apresuradamente haciendo palanca en la cerradura de la puerta. Una chaqueta y un mono se pueden ver a través de la tenue luz. Es el chico de la cola de mazo. ¡Bum! Antes de que Gao Chen continuara observando, la puerta de la habitación fue golpeada de repente. ¡Detective Kioto, soy Koshisui! Koshisui Nanatsu vaciló en la puerta, ¡Yo! Gao Chen abrió la puerta directamente. ¡Entra! ¿Eh? Yoshui entró en la habitación con algo de confusión, sintiendo que Gao Chen la estaba esperando. ¡Ese! Yoshui miró por encima de las herramientas colocadas frente a la ventana, su expresión se puso rígida. Resulta que el detective Jodo realmente ha desbloqueado la técnica de la habitación secreta, tal como pensé. El año pasado, interrumpió Gao Chen mirando por la ventana. Probablemente también fue esta vez. Fui a Shikoku para hacer recados. ¿El año pasado? Podría ser. Sí, intervine en ese caso y descubrí la llamada técnica de la habitación secreta. Sí, ¿verdad? Yoshui no pudo reaccionar a la confesión de Gao Chen, y dijo con una sonrisa aturdida, ¿Pero, por qué? Gao Chen metió las manos y dijo con voz profunda, todavía estaba pensando en quien estableció esa oficina bajo el nombre de la estación de televisión japonesa. No esperaba que fueras tú quien vino aquí, de querer encontrar al detective que intervino en el caso. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer ahora? Yoshui miró de cerca la espalda de Gao Chen, sus ojos estaban cubiertos de vapor de agua, y sus ojos enrojecieron mientras se mordía los labios. Solo quiero preguntar, ¿por qué? Eres un detective famoso, ¿por qué no dices la verdad? ¿A la policía? Si la policía lo supiera a tiempo, la criada podría... Lo siento, era demasiado tarde cuando llegué a la comisaría. Gao Chen cerró los ojos y negó levemente con la cabeza. Por casualidad pasé en ese momento. Escuché que había un asesino en el incidente lavanda antes de ir a verlo. Cuando descubrí el problema, la criada ya había saltado al mar, después de todo, yo estaba solo un detective, no un profeta, y hubo momentos en los que no podía hacer nada. Pero, pero, ¿no fuiste tú quien proporcionó a la policía pruebas de homicidio? Preguntó Yoshui confundido, si no eres tú, entonces ¿quién es? Después de una pausa, Yoshui de repente pensó en el programa de televisión en el que Gao Chen participaba en ese momento, y su rostro palideció. ¿Totsutsu junya? Gao Chen miró a Yoshui y preguntó, ¿Puedes decirme por qué te preocupas tanto por el incidente de la vendervilla? Porque, Yoshui apretó los dedos, porque esa doncella es mi buena amiga. Así que encontré a estas personas para la criada. Los medios no dieron a conocer el nombre de la detective que manejó el caso. La única pista es que mi amiga me llamó antes del incidente, diciendo que era una detective de secundaria, que enfatizó un discurso extraño y sospechaba que ella era la asesina y quería que la ayudara. Yoshui parecía incómodo. Pero cuando pasé, el caso estaba cerrado, el acento es extraño, y puedo hablar frente a la policía. Solo puedo pensar en unos pocos, pero Toshizu junya no puede ponerse en contacto. ¿Está bien encontrar al mayordomo de Hyang? Preguntó Gao Chen en duda, ¿qué pasa con esa cola de mazo? Él es el ladrón que luchó contra la ventana del crimen, dijo Yoshui con la cabeza agacha. Entonces, el señor Kagu sabía sobre mis suicide pero no le dijo a la policía. Se puede decir que ambos mataron indirectamente a la criada, Gao Chen asintió levemente, entonces los llamaste, es. Sí, dijo Yoshui con pesar, el bote de rescate no vendrá. Estoy de acuerdo con el capitán. Si hablo de esto con otros, no le pagaré el resto del dinero, porque estoy muerto. No quiero dejarlos ir. También estoy considerando qué hacer si el detective ve a través de mi plan, es una pena que Tokitsu junya no haya venido. Koshisui pareció ser fatal, y se dio la vuelta para irse. Lo siento, detective Kioto, usted también ha estado involucrado, y les pido disculpas por mí. La expresión de Gao Chen se mantuvo sin cambios. ¿Sabes por qué la policía no anunció la verdad y los medios de comunicación no informaron mi identidad? Los pasos se detienen levemente. Gao Chen continuó. Después de todo, solo unos pocos tornillos cortados no pueden decirte nada. La policía no puede procesar sin pruebas. Incluso si la criada es realmente el asesino, no puede detenerlo. Incluso puedes verificarlo. Tarde o temprano otra vez. Descubrí que no era homicidio. Pero cuando todo no ha comenzado, su amigo de repente saltó al mar y se suicidó. Una vez que salió el informe, la policía local en el interrogatorio se llevó la peor parte. Luego, la policía evitará todos los problemas con la criada, e incluso caracterizar a la sirvienta como la equivocada. ¿Comete suicidio por temor al pecado? Gao Chen miró ligeramente las ondas ondulantes en la distancia. La realidad es tan cruel. Si tu amigo espera, espera por ti o por mí, incluso si la policía se rinde, pero no existe tal cosa, y podemos no hacer nada. Después de una pausa, las orejas de Gao Chen se movieron levemente, se dio la vuelta y le gritó a Hi-Agu Lian-san, que estaba escuchando en silencio fuera de la puerta. Señor Hi-Agu, ¿puede entrar? Yoshui miró la puerta con dudas y vio a Hi-Agu Lian-san empujar la puerta hacia adentro. Tú. El señor Kagu comenzó a dudar cuando me vio, pero no dijo nada, Gao Chen miró directamente al silencioso Kagu Renzo, ¿verdad? Lo siento, gimió Hi-Agu Lian-san con lágrimas, se atragantó y miró a Yoshui, lo siento mucho, por el bien de la reputación de la dama, realmente no puedo decirlo, pensé que la sospecha de la criada se aclararía pronto, pero no esperaba convertirse así. No hay necesidad de disculparse conmigo, Yoshui volvió la cabeza, es demasiado tarde para decir algo. El equipo de radio en el costado de la cabaña ha sido destruido por mí antes, y la gente que se queda en esta isla puede vivo. Alguien nos salvará. Gao Chen no estaba preocupado en absoluto, con una leve sonrisa en su rostro, porque mi pequeño asistente todavía está allí. Lo sabías desde el principio. Yoshui entrecerró los ojos, mirando a Gao Chen aturdido, pero obviamente ni siquiera te diste cuenta de que la cola de martillo era un director falso. Puede ser la intuición del detective, Gao Chen salió vagamente de la habitación y dijo, vuelve al restaurante, todos están esperando. Yoshui se quedó en la habitación sin moverse, mirando la espalda de Gao Chen con una expresión complicada. En el restaurante del primer piso, Atori presionó con fuerza la cola del mazo en el asiento. Tío, ¿puedes explicarlo ahora? ¿Qué pasó? Gao Chen caí y regresó al restaurante y vio la cara de Amou con horror. ¿Qué más puedo hacer? Este tipo quiere escabullirse. Atori presionó la cola del mazo con enojo, de repente se congeló y reaccionó para mirar a Gao Chen, ¿no dijiste que la técnica de la habitación secreta lleva una hora? ¿Está bien tan pronto? Nada, solo lo intento casualmente. Gao Chen se rió entre dientes y regresó a su asiento. También vio el mazo abriendo la cerradura de la puerta de la cabina hace un momento, pero se estima que no se ganó nada, aparte del equipo de radio dañado, solo había un generador en la cabina. Detectives de la ciudad y la ciudad, a Mertai le enfrentó la mirada de Gao Chen, encogiendo su cuello, realmente no quería escapar, solo quería usar la radio de emergencia en el almacén, pero parecía que alguien la rompió. Estuvo bien cuando vine a conocer el lugar hace tres días. ¿No es extraño? Preguntó Atori con sospecha, ¿por qué quieres encontrar una radio de emergencia? ¿Por qué? Porque www.milnovel.com mayeta y miró a Gao Chen y dijo, siento que algo está mal. Atori, no se lo pongas difícil, Gao Chen negó con la cabeza e interrumpió. Este señor ladrón no puede decir nada. Esperemos a que llegue el rescate. ¿Rescate? Atori soltó la cola del mazo y miró aturdido a Gao Chen. ¿Qué rescate? El dueño del barco no regresará en poco tiempo, Yoshui entró al restaurante y explicó a la ligera, nadie sabe dónde estamos, así es como es. ¿Qué? Tingji. Justo cuando dijo, hubo un sonido de motores de barco afuera, y la fuerte voz de ella sonó desde lejos. Yoshui parecía aturdido, mientras Gao Chen dan exhaló un suspiro de alivio, asintió y sonrió. Vamos, tío, deberían estar bastante preocupados. Atori estaba confundido y agarró a Gao Chen. Kioto, ¿qué pasa? Ustedes pueden dejarlo claro. Renacimiento de Conan como detective capítulo 339. Da da da. La voz del barco en el muelle de la isla se hizo cada vez más clara, y Eiji seguía llamando y gritando en un crucero con luces fuertes. Wui Yuan se paró en la proa del barco con una pequeña mano en la espalda, viendo a Gao Chen sano y salvo desde la distancia, con el rostro ligeramente suelto. Eiji. Atori siguió a la multitud en el muelle. Al escuchar que Eiji seguía gritando, su rostro negro de repente se sonrojó y miró hacia otro lado. Este tonto. Con la brisa del mar soplando, Yuesu y Kitsuki y Gao Chen estaban juntos en la parte de atrás, suspiraron levemente, se enderezaron el cabello sacudido por el viento y rara vez mostraban una sonrisa relajada en sus rostros. Si Dios lo permite, realmente quiero tener una batalla decisiva con el detective Kosien con ustedes. Estirando los brazos sobre el agua, levantó levemente la cabeza hacia el cielo nocturno ante el viento frío, la lluvia cesó y el cielo estrellado apareció entre las nubes oscuras. Si puedes volver a la era de la escuela secundaria. ¿De qué tontería estás hablando? Preguntó Atori con extrañeza, ¿no eres un estudiante de secundaria ahora? Yuesu y se rió. Tengo 20 años y me gradué de la escuela secundaria hace mucho tiempo. Es difícil encontrar este uniforme escolar. ¿Qué? Atori frunció el ceño levemente y miró a Gao Chen, quien estaba parado a su lado en silencio. Este tipo no sabía nada pero no dijo nada. Entonces, Baima Detective vio la situación más rápido que Atori. ¿Nos invitas a este evento bajo la apariencia de una estación de televisión japonesa? Sí, Yuesu y respiró hondo y dijo con calma, lo diseñé para el incidente de la vendervilla en Shikoku, pero no importa ahora, el detective es digno de ser un detective, y perdí completamente. Gao Chen miró el agua con la bufanda en la punta de su cabello, negó con la cabeza y dijo, no hay nada que perder. Toshitsu Junya que estabas buscando murió en realidad por accidente en un incidente el año pasado, si esto tiempo que estuvo aquí. Toshitsu, ¿serás un asesino? No lo sé, Koshitsumi pareció un poco sorprendido cuando escuchó la noticia de la muerte de Toshitsu Junya, pero no estaba demasiado sorprendido, probablemente. De todos modos, el trabajo de un detective es descubrir la verdad y no tener derecho a juzgar a los demás, la próxima vez no vuelvas a hacer cosas tan estúpidas, Gao Chen caminó hacia el frente del muelle, y no lo hagas. Haga bromas sobre su propia vida y la vida de los demás. La vida humana no es algo tan casual. Yoshitsumi permaneció en silencio, mirando en silencio a Gao Chen agitar su mano hacia el crucero que se acercaba. Aquí aquí. Tío, eres demasiado lento. Niño maloliente. El tío Maori estaba de pie en la proa del barco con la nariz azul y la cara hinchada. Estaba furioso cuando escuchó a Gao Chen gritar. ¿Quién crees que es para la noche que viene? Eiji. Se secó las esquinas de los ojos con Yishin felizmente, y saludó a Tori y Conan con Xiaolan. Xiaolan levantó a Conan y miró fijamente a su alrededor. ¿Está Shinichi fuera? Conan inclinó la boca en silencio. Ja, ja, estoy aquí. Gao Chen miró divertido a las dos parejas que se unieron, notó que el Wii Yuan estaba de pie en la proa y asintió levemente. Está bien, regresemos. Hace un frío extraño en la noche. Agencia de detectives de la ciudad. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos y volvió a ser fin de semana. A Tori y Kazua se quedaron en Tokio otros dos días antes de regresar a Osaka. Koshisui Nanatsuki regresó a Shikoku y se enteró de que iban a visitar las tumbas de sus amigos. Parecía que la chica tenía algo que decir cuando se fue, probablemente preguntó por Tokitsu Junya, pero al final no dijo nada. Espero que no hagas nada estúpido. En la oficina de la firma, Gao Chen lee el periódico mientras ve la televisión. Wii Yuan usa un sombrero y un delantal para limpiar la habitación, mirando a Gao Chen de vez en cuando. ¿Cuándo dormiste ayer? La oficina está tan desordenada. Uh, dijo Gao Chen con la conciencia culpable, el programa de la señorita Yoko se reprodujo anoche, un poco tarde. ¿Realmente solo un poco tarde? Dijo Mi Yuan con sospecha, lo verás toda la noche, ¿verdad? Jaja, Gao Chen gan sonrió y evitó el tema, vi un video de Superman enmascarado. De verdad, ya no eres un niño. No importa, tengo que jugar como un niño de vez en cuando. Gao Chen cerró el periódico y tomó el control remoto para cambiar la estación de televisión. Los últimos programas de televisión no son para nada interesantes. Últimas noticias, dijo una hermosa reportera con una dulce sonrisa, de pie frente al rascacielos. El juego de experiencia virtual desarrollado conjuntamente por los fabricantes de juegos japoneses y Sindora está a punto de completarse, y espero verte pronto. Según parte de la información revelada hasta ahora, se trata de un juego virtual llamado Cocoon. Los jugadores entran en una cápsula como un capullo, hablan con un juego con un sistema de reconocimiento de voz bajo hipnosis y juegan en el mundo virtual. ¿Una colección de esencia de la tecnología más avanzada? ¿Eh? Gao Chen se sorprendió cuando vio el breve video promocional en la televisión. ¿Existe un juego virtual ahora? Es un mundo loco. No hace mucho, era solo una pelea virtual como la ciudad de los videojuegos. Wijuan ayudó de mala gana a recuperar la lección. Sindora es el líder mundial en la industria de ti. No es sorprendente que pueda desarrollar juegos virtuales. Dicho eso, tengo muchas ganas de jugar. Cocoon pensó en ir al mundo de Toyako varias veces. Si tienes un juego virtual, no puedes alcanzar ese nivel de todos modos, ¿verdad? Comparado con el principio, lo que ganó en Toyako World es el verdadero manejo de la espada, lo cual es imposible en los juegos virtuales. No creo que sea posible, huyar abierte agua fría sin descanso. Dijeron que la conferencia de prensa es solo para estudiantes menores de 50 años de secundaria. Te has graduado de la secundaria, así que no te avergüences. ¿Por qué es como este? Gao Sun apagó la televisión deprimido, se volvió hacia Wijuan y le preguntó. ¿Irás a ese salón de alfadería hoy? ¿Qué? Wijuan miró a Gao Chen confundido. No es nada, es solo que el maestro de alfadería parece ser raro. Gao Chen preguntó pensativamente. ¿Debería ir a verlo de nuevo? Pase lo que pase, ahora eres un niño. Pase lo que pase, estarás en problemas. Entonces no puedes ir aún más, dijo Wijuan a la ligera, aunque no hay una base científica por el momento, la probabilidad de que ocurra un evento donde apareces ha aumentado enormemente. ¿Qué? Es principalmente por ese tipo, Conan, dijo Gao Chen insatisfecho. Además, la reputación de mi detective es un poco disuasoria. Realmente no hay nada de malo en eso frente a mí. De ninguna manera, de ninguna manera Wijuan se mostró inesperadamente firme. Aula de alfadería. Wijuan, Xiaolan y Yuanzi se reunieron para hacer vasos de cerámica, escribiendo y pintando cuidadosamente en los vasos. Comparado con los estudiantes alrededor, Wijuan, que todavía era un estudiante de escuela primaria, era particularmente llamativo, pero tenía tanto frío que nadie estaba mirando, y terminó en silencio. Gao Chen se acercó sigilosamente a la puerta, miró dentro del aula y casi chocó con el mismo Conan astuto. ¿Quito? Conan bajó la voz sorprendido. www.milnovel.com ¿Qué estás haciendo aquí? Silencio. Después de que Gao Chen dejó de hablar apresuradamente con la asistente de la maestra de alfadería, se fue apresuradamente con una sonrisa extraña de la asistente, y se sintió aliviado de salir de la tienda. Los párpados de Conan se colapsaron. Kioto, ¿estás espiando? Todavía quiero preguntar, ¿por qué estás aquí? Dijo Gao Chen con sospecha, podría ser que estaba siguiendo en secreto a Xiaolan. Estúpido, estúpido. Conan se sonrojó y agitó la mano con ansiedad, el tío Kogoro quiere que vaya a ver cómo van las cosas. Está bien engañar a Xiaolan con esas palabras. Creo que debe estar preocupado de que Xiaolan tenga una aventura, ¿verdad? Gao Chen toció y comprendió. No, olvídalo, te llevaré y echaré un vistazo. Hola. Conan se quedó sin habla y entreabrió los ojos de pez. ¿Por qué tenía ganas de usarme como excusa para entrar? Renacimiento de Conan como detective capítulo 340. En la esquina del aula de cerámica, Gao Chen se sentó torpemente con Conan al lado de Xiaolan, mirando a la aterradora Xiaowai y la cara tranquila del jardín. ¿Cómo no podría venir por una pequeña declaración injustificada, aunque me he quejado de que Conan es un dios de la muerte, desde el principio hasta el final, no fue el detective quien trajo el caso, sino el caso lo que atrajo al detective? Si un detective famoso está presente, la posibilidad de un caso se reducirá. El alfarero Minou Zongzi miró a los estudiantes haciendo cerámica uno por uno. Cuando llegó a Gao Zong, sonrió amablemente. Es raro que el detective Jodo pueda venir hoy. ¿No está el señor Mori juntos? Xiaolan dijo no avergonzado. Mi papá bebió toda la noche ayer, todavía estaba durmiendo cuando llegó. Gao Chen bostezó, sus párpados se oscurecieron y de repente notó que un joven entraba por la puerta. Papá, saludó el joven a la red familiar de la secta Mino, primero me cambiaré de ropa y luego iré a ayudar. Hoy es mucho más animado que antes. La sonrisa de Minou Zongzi era un poco rígida. Está bien, entonces te molestaré. Gao Chen lo miró en silencio y preguntó. ¿Es este el hijo del maestro? No, el tranquilo jardín se despertó con los chismes, y susurró misteriosamente. Él es el yerno de la maestra, su homino, escuché que la hija de la maestra en realidad murió a causa de él. ¿En serio? Pensativo, Gao Chen se puso de pie y dijo. Iré al baño. Además de poner algunas herramientas de cerámica en el almacén de cerámica, Gao Chen vio a Mino entrar al almacén, estaba a punto de ir al baño al otro lado del pasillo, pero escuchó la voz de una asistente. ¿Seguro? El asistente de alfarería Kikuyo Kasama se sorprendió al ayudar a Minosuo a cambiarse de ropa, ¿realmente aseguraste una cantidad tan alta? Sí, Minosuo sonrió impotente, porque mi suegro dijo que se puede prevenir en caso de que esto suceda, así que siguió llamándome para contratar un seguro, de verdad, solía escuchar a la gente decir que está en el mundo de la cerámica. Esperanza, pero desde que murió su hija, toda la persona ha cambiado. ¿Creo que es solo un alcohólico al que le gusta jugar en el barro? Kasamax Grisantemun Bromeo, eres realmente despiadado, por así decirlo, con tu suegro y esposa muertos favoritos. ¿Eh, cuál es tu favorito? Minosuo resopló, originalmente quería divorciarme de ella después de defraudar todo el dinero que su padre había ganado. No esperaba que ella muriera tan pronto. De hecho, no importa Kasamax Kikuyo ayudó al legendario delantal de todos modos, el maestro bebió con tanta fiereza que parece que vivirá pronto. Bueno, asintió Sufumino, cuando el viejo muera, cerraré este salón de clases y abriremos una tienda aparte. Las obras que han estado almacenadas durante mucho tiempo aquí también deberían generar mucho dinero. Kasamax Kikuyo dijo con preocupación. Por cierto, ¿quién es el beneficiario de su seguro? Por supuesto que eres tú, porque en mi corazón, has sido el único desde antes hasta ahora. ¿En serio? Estoy tan feliz, así que si estoy cansado de las deudas, ¿morirías por mí? Gao Chen estaba en la puerta, escuchando las risas del almacén, su expresión era complicada y un rastro de confusión brilló en sus ojos. Hay tantos homicidios en este mundo sin motivo. Al ver que la amable y entusiasta asistente se veía así en privado, ¿por qué vino aquí? ¿Realmente vale la pena preocuparse por este tipo de persona? ¿Detectivecito? Mino Zongzi salió del salón de alfadería y se sorprendió cuando vio a Gao Chen frente al almacén, con un rastro de sudor en la cara de forma poco natural. Estoy pensando en algo. Gao Chen recuperó sus sentidos y sonrió disculpándose al anciano. ¿Hay algo malo con el maestro Mino? Ah, no, Mino Zongzi sonrió a regañadientes, solo vine a ver la situación. Cuando la asistente en el almacén escuchó el movimiento, arregló su ropa y abrió la puerta. Maestra, yo. El rostro de Mino Zongzi no era anormal, y sonrió cordialmente. Cuyo, voy al horno a echar un vistazo, los estudiantes te molestarán para que me cubires. Bien bien. Cuando la asistente se fue apresuradamente con la conciencia culpable, Mino Zongzi miró a la nuera en el almacén y se volvió hacia Gao Chen Gao. Cito detective, ¿le gustaría ir al horno conmigo? Gao Chen miró directamente a la figura ligeramente desvencijada del anciano. Sí, la razón para detener el incidente no fue para personas como Mino Zongzi, sino para este anciano. En cuanto al asesinato, todo el mundo es víctima, sería una verdadera lástima que el anciano tuviera que embarcarse en un crimen. Señorita Mino Gao Chen siguió al anciano. ¿Eh? Mino Zongzi volvió la cabeza en duda. Si su hija todavía está viva, preguntó Gao Chen eufemísticamente, ¿restringirá su bebida o algo así? Esto, Mino Zongzi estaba aturdido, inconscientemente cayendo en los recuerdos del pasado, y dijo con una sonrisa melancólica, debería ser, como su madre que murió joven, siempre dijo que bebía demasiado. Yo soy el mismo. Me dijeron que comí demasiados dulces, Gao Chen miró al anciano con una mirada de nostalgia. Tu hija realmente debe querer que su padre se convierta en un verdadero maestro de alfadería, ¿verdad? Olvídalo, sea, ella también dijo que el color de la tierra es mi color, la expresión de la secta Mino era tenue, se detuvo y no pudo evitar mirar a Gao Chen que parecía recordarle detective Jodo, ¿tú? Para ser honesto, he visto muchos casos, dijo Gao Chen en voz baja, no creo que muchos prisioneros sean malos. Es realmente lamentable. Si puedo, quiero evitar que hagan cosas estúpidas por adelantado. Mino Zongzi se quedó en silencio, se sintió así cuando vio a Gao Chen volver al salón de alfadería, parece que el joven detective realmente notó algo. El detective es realmente diferente a la gente común. Maestro Mino, Gao Chen no se quedó en el horno durante mucho tiempo, puede que no esté aquí la semana que viene. Ha dicho todo lo que debería decirse, por lo que hará todo lo posible. El caballero mató al demonio, y fue bautizado por la sangre maligna y se convirtió en la encarnación del diablo, este es el entendimiento del curador Ochiha y sobre la plaga, por lo que el curador Ochiha y finalmente hizo la expiación. Después de vengarse, el doctor Chen Xi decidió prenderse fuego porque sus manos estaban cubiertas de sangre. No los había olvidado cuando era detective Xiaobai al principio. No puedo decir si está bien o no, pero definitivamente no es bueno ser un asesino. Es difícil mirar atrás después de dar un paso en falso. En el aula de alfadería, Conan estaba jugando con la arcilla, notó que Gao Chen regresó y dijo de manera extraña. ¿Qué pasó? ¿No www.milnovel.com ¿Qué podemos hacer? Gao Chen fingió devastar la arcilla de una manera confusa. Por cierto, ¿conoces alguna noticia sobre el juego virtual que ha sido muy popular recientemente? ¿Juego virtual? ¿Cocón? Lo he oído antes, pero, de repente, Conan se deprimió. Solo videojuegos y cosas por el estilo, no es nada bueno, al contrario, este chico jodo es bastante talentoso. Escuché que se llevará a cabo una conferencia de prensa privada el próximo mes. Yuan Xi dijo con gran interés. Nuestra familia Suzuki también ha financiado el patrocinio para el desarrollo de juegos, y los llevaré allí en ese momento. Patrocinador. Gao Chen frunció el ceño, sintiéndose un poco débil.